¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy he puesto música reggaetón ¿Por qué? Porque puedo Simplemente porque puedo Porque soy un puto adulto y bueno No soy un puto purista ya La diferencia entre un niño y un hombre es que El niño es muy Purista porque es muy Ignorante, una vez Te haces un poco más mayor, entiendes más De música y por lo tanto Encuentras placer en muchos más géneros musicales No solamente en la música rap Porque yo estaba un poquito malito la verdad Con la música rap y estaba muy Obsesionado con solamente Escuchar ese estilo de música La verdad y me quedé Hasta la puta polla y ahora pues escucho Más cosas la verdad y soy un poco Más Digamos una persona que es capaz de Disfrutar de más movidas Y me hace feliz la verdad porque Me viene bien a nivel mental el no estar Completamente metido todo el rato en el mismo En el mismo género musical Me hace Poder volar un poquito más Eh, que tal, como estáis chicos Muchas gracias a Dan, muchas gracias a Deacon Muchas gracias a Jesús A permíteme que insista Que lleva por aquí 11 meses Grande Muchas gracias tío Muchas gracias a Colinder Muchas gracias a J.Bindas A Enedit A Miguel Azak Muchas gracias a Raziel A Juanpe Rey Juanpe Rey Muchas gracias a Aidan A Leti Grandes chicos Muchas gracias a todos los que habéis visto el stream Ya sabéis que os lo agradezco mucho Espero que estéis bien Y gracias por formar parte de la familia Que tal, como estáis Eh, a ver Os quería comentar Que hoy A ver, ya sé que hay mucha peña Que esté esperando que vuelva al Zelda Y tal Pero es que no tengo ganas No, no lo puedo decir de otra forma Tíos, tengo ganas de jugar al LOL Tengo ganas de jugar a otras cosas No tengo ganas de jugar al Zelda La verdad No me está apeteciendo Me apeteció el otro día empezar Tal Eh, fue muy Eh, fue muy tedioso El opening de este Zelda La verdad Fue un opening bastante Aburrido Y, y me quedé en la entrada Del primer templo Que seguramente es cuando se empieza a animar la cosa Pero Simplemente pues me apetecía estar con otras cosas Tío, estoy jugando a otras cosas Por estar a mi rollo, ¿sabes? Por estar cagándome los putos muertos De los tontos del LOL, etc Que me hace más feliz Y que me hace divertirme más Sin más No es por otra razón O sea, no es que El Zelda sea malo ni nada Porque lo he probado muy poco O sea, realmente tengo que meterle muchas más horas Para ver Si el Zelda Si el Twilight es un gran juego o no Pero Volveremos en un momento dado Cuando me apetezca, tío Es que no quiero verme presionado Por vuestra culpa A jugar cosas que no tengo ganas de jugar Porque aquí mando yo Y punto Y si no me sale a cojones jugarlo Pues no lo juego Y punto Lo siento Es que no hay otra opción Es que aquí mando yo Y ya está No tiene más Lo siento por los que tenéis ganas de ver Zelda Cuando vuelva al Zelda Volveré Que será cuando me apetezca Y punto No hay más Siento Deciroslo tan claro Pero es que no os quiero mentir Tíos No 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 hay ninguna razón Por la que Por la que Contaros una trola De No Es que bueno Tenía pensado jugarlo Y al final No No tengo ganas Y punto Ya está No tiene más Cuando me apetezca volver a jugarlo Lo Lo volveremos a jugar No me he preparado absolutamente nada Para el directo de hoy Porque no tenía ganas de hablar de nada La verdad He estado con un montón de cosas en mi vida De A nivel personal Que con las que estoy lidiando Que son un poco complicadas Y que no os voy a contar aquí Porque no estoy aquí para contaros Los problemas de mi vida Tampoco Lo hago a veces Porque me tengo que desahogar con alguien Pero no No quiero Que estéis tristes Porque bueno Las cosas que pasan en mi vida personal Nada relacionado con Twitter Ni con mis Liadas Ni con nada Es una cosa aparte Que Que bueno Que no me ha salido bien Es algo que no dependía de mi Y que bueno Pues ha salido mal Y que Bueno pues veré Veré como solucionarlo En Medio plazo Y Veremos a ver como sale Pero bueno Y también que tengo varios proyectos Que están en 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 proceso Que van bien Pero que no sé como van a salir Y tal Y tengo cierta incertidumbre Y entonces pues no he No he tenido ni siquiera tiempo De estar Preparando nada Previo al Al directo y tal Porque no tenía No tenía ganas de hablar de nada La verdad Tengo ganas de echar unos loles De estar aquí un rato Con vosotros Etcétera Por cierto A ver Lo que si que os quería comentar Antes de nada Es que Que sepáis que dentro de Como mucho Un mes Espero Vamos a tener un reddit Vale Vamos a tener un reddit Lo tendremos preparado Lo tendremos preparado Dentro de un mes Más o menos Y tendremos Que será un lugar Un poco para compartir Memes Para compartir cosas Y para que tengáis También entretenimiento Aparte Del que ya tenéis En el discord Y del que ya tenéis En los directos En youtube En las redes sociales En las redes sociales Y tal ¿Por qué vamos a hacer el reddit? Lo vamos a hacer tíos Porque últimamente Me lo estoy pasando bien Leyendo reddits En general de otra gente No entiendo muy bien Cómo funciona A ver si lo entiendo Porque yo usaba reddit Hace 10 años Muy de vez en cuando Pero Creo que es un sistema Que está muy bien tío Es un sistema muy divertido Para que Que además Se autogestiona Con los app votes Y con la afluencia De gente Obviamente Tiene que haber gente Supervisándolo y tal Pero Más o menos Se autogestiona Con votos positivos Y tal Y así podemos Tener un lugar Donde poder ver contenido Con cierta frecuencia De una manera divertida Yo creo No es algo Que quiera hacer Todos los días Pero a lo mejor Una vez a la semana Pues lo podemos ver Podemos echar un vistazo Al reddit Y echarnos unas risas Con memes Y con cosas del canal Que pueden ser divertidas ¿Sabes? O sea Sin más No es No es con el afán De No es con el afán De nada más Que de reírnos Un rato Y de pasárnoslo bien Puede ser un Una vertiente de contenido Que puede ser muy interesante Además de varios proyectos De contenido Que tengo preparados Para lo largo De los próximos días ¿Vale? Vamos a tener Nuevo contenido Y nuevas cosas que ver Muy pronto ¿Vale? De momento las estoy gestionando Como buenamente puedo Pero bueno Ya Ya me iré encargando A lo largo de las próximas semanas Importante Sale mañana London Eye ¿Verdad? Esperemos que no se retrase Sale mañana ¿Verdad? ¿Me lo podéis confirmar? ¿Alguno? Es que he leído un tweet No sé de quién No sé si era de la cuenta O de Jackie O no sé de quién Sale mañana ¿Verdad? Vale, pues mañana Probablemente no haya stream Entonces Porque yo quiero ver El inicio de London Eye La verdad O sea Quiero verlo un rato En varias tal El lunes Ya probablemente Sí que haya directo Pero el domingo Probablemente no lo haya ¿Vale? Porque No quiero O sea Quiero verme El inicio Tío De verdad Me lo quiero ver Ya me iba a pedir El día libre Del otro día Pero Para poder ver el inicio Pero se retrasó Porque bueno Habrán tenido problemas Con el servidor O lo que sea Y el caso es que No se ha podido llevar a cabo Pero Pero bueno En principio Espero Que mañana Sí que suceda Y poder verlo London Eye Es una serie de roleplay Que han organizado Creo que Jackie y Auron Creo que la han organizado Entre ellos dos Pero supongo que habrá Mucha más gente detrás No tengo ni idea Pero bueno Es una serie de roleplay Que Que bueno Pues que En la que yo no voy a participar Porque Yo no Yo el tema de roleplay Ya sabéis que no Me gusta verlo De vez en cuando Pero no es algo Que vaya muy conmigo Me da mucha ansiedad Y mucho estrés Y no me No me siento No me siento cómodo Haciendo roleplay La verdad Me estresa mucho No tengo objetivos No tengo metas Es ir a hablar con gente No me gusta hablar con gente Y menos con gente Que no conozco No es agradable para mí Y no quiero experimentarlo A pesar de que vaya a ser Una serie cojonuda Que va a tener Muchísima afluencia De público Y la tendría también En este canal Y Estaría guapo Pero que no lo voy a hacer Porque no me siento cómodo Ya os lo he explicado Y Pero que seguramente La serie vaya a ser la polla Y yo quiero ver el inicio Por lo menos Así que probablemente Mañana no vaya a ver directo ¿Vale? En principio Porque la quiero ver Y porque Quiero ver un poquito Por donde van las principales Tramas de las historias Y tal Y luego pues de vez en cuando La veré Cuando me apetezca Y cuando tenga tiempo ¿Vale? Así que por lo tanto Mañana probablemente No haya stream Y los stream Ya volverán con normalidad El lunes ¿Vale? Otra cosa importante El viernes tampoco habrá directo El viernes que viene Pero bueno Eso ya os lo contaré Porque estoy con un proyecto Que no sé cuándo saldrá tampoco Tengo que organizarlo Y necesitaré tiempo ¿Vale? Así que Bueno Ya sabéis que voy a intentar No rayarme demasiado Con intentar no No estar demasiados Días en directo Porque quiero tener cosas En paralelo ¿Vale? No quiero estar tan obsesionado Con el tema de los streams Con el tema de los números Con el tema del tal Y para eso Necesito estar menos en Twitch Y más en la calle Y en otros sitios ¿Vale? Así que Es lo que hay Tengo que irme acostumbrando A tener más vida Que trabajar aquí en Twitch ¿Vale chicos? Así que Espero que también lo entendáis Es lo que Es lo que os he prometido Y es lo que voy a cumplir Muchas gracias Claygur Muchas gracias a Copito de Escarcha Muchas gracias a Vicente Muchas gracias a Stefans Muchas gracias a Gingy Muchas gracias a Barom A David A Skeleton Grandes chicos Muchas gracias a Kramsek también Muchas gracias al Capitán Salomo Oye gracias a todos los que apodáis el stream tíos Os lo agradezco un montón Espero que os lo sigáis pasando bien por aquí Gracias a todos De verdad que me hace mucha ilusión Todo el apoyo que recibe el stream A pesar de De todos los errores que he cometido En mi forma de expresarme Y en mi vida tíos Gracias a todos los que seguís apoyando el stream Y a todos los que seguís por aquí Os lo agradezco mucho de corazón Y hoy no vamos a ver ningún vídeo Ni vamos a hacer prácticamente ya chatting Me apetece estar Echando unas partidas Y un poco a mi rollo Tíos espero que no os importe No he preparado nada Para el directo de hoy Porque ya sabéis que generalmente Me preparo Una serie de vídeos y tal Pero no he tenido tiempo Ni ganas La verdad He estado con otras cosas Y he estado un poco ajeno a Twitch A lo largo de todo el día Porque me estoy levantando Un poco pronto por la mañana Un poco pronto Tampoco muy pronto Pero a las 12 o así Para hacer cosas Y para mantener vivos proyectos Que tengo en paralelo Con Twitch Y entonces pues bueno Voy más o menos gestionando Las cosas como buenamente puedo Pero bueno Podemos ver vídeos otro día Hoy no me apetece No me sale de la polla Honestamente Así que veremos vídeos otros días Lo siento mucho por no Por no poder hacerlo Pero es que de verdad Estoy Estoy otra vez volviendo A las andadas En cuanto a volver a intentar Tener demasiado trabajo Y estoy tratando de pararlo Tío De verdad No sé cómo hacerlo Porque tengo Sigo teniendo tantas cosas En paralelo Tantas propuestas Tantas movidas Tío A pesar de todo Que es agobiante Tío Estar en mi posición Es muy agobiante Tío Entonces Estoy intentando de gestionarlo De la mejor manera posible Tengo que intentar delegar El problema es que nadie Hace mi trabajo tan bien como yo Por lo tanto Pues no me gusta delegar En cosas que quiero llevar yo Pero Hay cosas que las tengo que llevar yo Porque no hay otra opción O sea O las llevo yo O no se pueden llevar Tengo que ser yo el que las lleve Entonces Pues bueno Tengo que estar en paralelo Con muchas cosas Es lo que hay Me jode Pero es lo que hay Vale chicos Así que Intentaré Ser capaz de llevarlo A rajatabla En paralelo Con los directos Y con tal Espero que lo entendáis Estamos reviviendo las reglas Del solo queue challenge Del stream del millor Y están genial Para que no tengas Que jugar todos los días Eh Pero que han cambiado Las reglas Del solo queue challenge Y que es lo que han puesto En el solo queue challenge Pasadme las reglas Que las podemos mirar Han cambiado Las reglas Del solo queue challenge Que reglas han cambiado Del solo queue challenge A ver Pasadme el tweet Que lo vemos Si queréis Y le podemos Echar un vistazo Me cago en dios Me ha tocado medio Ostias Eh Pasadmelas Pasadmelas Que las vemos Eh A ver Lo siento Es que hoy no tengo ganas De O sea Hoy tengo ganas De hablar Y de jugar O sea Tengo ganas De estar jugando Me apetece Y jugar al lol Estar aquí tranquilo Con vosotros De puta madre No tengo ganas De ponerme a hacer vídeos A ver vídeos Ni hostias Hoy no me apetece Lo siento No lo he preparado Además Así que no me No me apetece Eh Bloquea un campeón De medio Es que honestamente No tengo ningún campeón De medio Que me moleste Demasiado Bueno Es que tendría que pensarlo Bastante No sé Zoe Mira Ari por ejemplo Si que es molesta Creo que está bastante fuerte Ahora mismo En este meta Voy a tener que Blindpiquear medio Can I pick Your support Dadme un segundito Y ahora las leo A ver si no No tengo que Blindpiquear medio Tío Por favor Que me van a aplastar En medio Tío Eh Perfecto Gracias Por las reglas Ahora Ahora las miro Vale Shen Probablemente sea top Pero puede ser soporte A ver que me comentan Por aquí Rakan Vale Eh Voy a tener que Tener aquí Pro builds abierto Porque voy a tener que Jugar algo que no juego Así que Voy a tener que Ponerme rápido Las Las Movidas Un Yasuo Una Vex Eh Que puedo jugar Contra Vex Que puedo jugar Contra Vex One sec Que puedo jugar Contra Vex Chicos Que puedo jugar Contra Vex Que esté bien Veigar Si Veigar es lo mejor No juego a Veigar Pero venga Veigar No, no No juego a Veigar Pero venga Vamos a trolear Vamos a trolear Un poquito Este game Se juega Con esta Mierda Yo no lo quiero Jugar con esa Mierda Tío Se juega Con esa Puta Mierda Siempre Yo no lo quiero Jugar con esa Puta Mierda La verdad Yo no lo quiero Jugar con esa Mierda La verdad Swap Por favor Con teleport Yo no lo voy a jugar Con eso Lo voy a jugar Con cosecha Creo Lo voy a jugar Así Me suda la polla Lo juego con teleport Lo voy a jugar Con ignite Me suda Toda la polla Lo debería jugar Con teleport Si que es cierto Pero Lo voy a jugar Con ignite Porque voy a ir Hyper agro Ya subo medio Pues va a ser jodida La línea Es ya subo medio Es vex support Fuck my life Las voy a pasar Putas Las voy a pasar Putas Pero putas Putas O sea Me van a meter Una paliza Pero una paliza Joder Vaya paliza Me van a meter Colega Me van a meter Una tunda Pero de otro nivel Vamos No tengo ni puta idea De jugar a Vagor O sea Más o menos Sé como funciona Y tal Pero Buah Me van a meter Una paliza Colega Voy a jugar Max range Todo el rato Y medio afk Wow Vea por el farm Y con el poke Con el aoe Si si Eso pienso hacer Pero Debería haber jugado Con barrio A lo mejor Es que yo pensaba Que era vex Tío Contra vex Yo creo que me hubiese Mantenido bien Pero yasuo Que es típico yasuo otp Típico yasuo otp Me va a meter Una paliza Tío Aunque sea platino Da igual Si yo en medio Me defiendo Más o menos Pero Me defiendo con campeones Que juego bien Sabes Pero es que No quería blindpiquear La verdad A ver A ver Es lo que hay Que me puedo rushear Zonias Supongo Me rushearé el Zonias Supongo No No lo se Tendrías que haber pillado Al Zed Si Si La verdad es que si Tendría que haber pillado A Zed Pero bueno Teniendo una diana jungla Además Me podía haber pillado A Zed Y ganar la línea O por lo menos Quedar al quiero En la línea A ver Un yasuo Sería raro Que me ganase la línea Y Y jugar tranquilo Aunque yasuo Realmente es un Es un pick jodidillo Para Zed Pero Pero vamos Que estaría bien Estaría tranquilo La corona Me haré la corona ¿Verdad? Si 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 No me voy a hacer la corona Me voy a hacer la corona Me voy a hacer la corona Full pussy En vez de la tempestad De Luden Me voy a hacer la corona Creo ¿Verdad chicos? Full pussy Full pussy Como un puto beta Si 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 Va a caer una corona Como una casa Vamos Voy a jugar como un puto beta Pero un beta total Vamos O sea No me escondo No me escondo Voy a jugar full betilla Voy a jugar full betilla Claro Una morgana Obviamente Una morgana Obviamente Pues No tienen una morgana No tienen una vex Y han invadido Con Con eso A ver Bueno pues le hemos dado Una kill a la de carry Así que Enjoy life Enjoy fucking life Eh Vale yo voy a farmear Solamente con la Q 100 de daño mágico A los dos primeros objetivos Alcanzados Buah voy a jugarlo Muy mal a Veigar Lo voy a jugar Como una mierda Colega Lo voy a jugar Como una mierda Con la cosecha Yo creo que iré bien Que rango tiene El mismo que la Q No tiene más La Q Pero esto tiene también más El rango de esto O sea yo puedo poner esto aquí Y le meto casi La R Vale nada Voy a jugar muy full FK Full brain dead Y voy a pushar O sea no a pushar Pero quiero decir A no permitirle tampoco Me pica la puta ceja Colega Vale yo voy a farmear Simplemente chicos O sea yo voy a estar aquí Medio FK Tranquilito Y ya estaría El me va a pushar Yo no tengo ningún problema Con eso Me subo la E o la W Supongo que la W Vale Esta no la voy a pillar Este no la voy a pillar Este si Vale Tranquilamente Tranquilamente Tranquilo El también me da punto ¿Verdad? El también me da punto Creo O sea si yo le ataco A él con la Q También le da punto ¿Verdad? Uy que mal he tirado eso Me voy a subir otro punto En la Q Total No me va a pegar un all in No me va a pegar una caja Ahora Mierda coño Oh no le he llegado Qué pena Voy a jugar muy pussy Voy a jugar muy pussy No quiero problemas No voy a intear No voy a intear A intear O sea me da igual No Perder algún minion O tal No me importa No me importa No le quiero quitar el escudo Tampoco es que me da igual Solo voy a farmear Y ese minion lo pierdo No me importa Voy a jugar como un puto beta Ni más ni menos Pillo eso Tranquilamente Se le está pushando la línea Por muy a mi pesar Perfecto Me subo el murito Tranquilamente Yo sigo aquí farming Vete 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 No puedo seguir con eso Seguimos Seguimos Yo por mi seguimos Tío No le voy a dejar Va a quedar By the way Tiene TP No va con ignite Vamos a pushar un poquito Debería haberle ayudado más A esta Tira flash Algo Algo Una Q No la fallas ¿Verdad? No la vas a fallar ¿Verdad? Ay eres una mierda Eres una puta mierda Tío Eres una puta mierda Colega Eres una puta mierda Tío Una puta mierda Gigante Tío Una puta basura Colega Eres pure fucking trash Tío Oh Eres pure fucking trash No les No les tuneé No les tuneé Debajo del De la torre Porque no controlo muy bien El rango de la E Porque no juego a este campeón Oh y no le flasheé La Q tampoco Al Isin Tío Le quería flashear la Q Pero no se la flasheé La timeé un poquito mal Ay que mierda Coño Y encima mira como me ha dejado La wave Diana Tío Es que mira como me ha dejado La wave Diana Tío Mira como me la ha dejado Colega Thanks Diana Es que vaya puta Subnormal De verdad Es que me cago en toda Mi putísima madre Tío Me cago en toda Mi puta madre Colega Pues nada Aguantar Aguantar Colega Que puto Retrasado Que puto Retrasado De verdad Dios Ay que pena Que nos estampo Contra el hueco Que pena Que nos estampo Contra el hueco Vamos a pushar esto Ay que mal Voy a vaquear Tío Simplemente Voy a vaquear Me voy a pillar un pink Vaqueo Me pillo un pink Me pillo esto Y ya estaría Y a farmear otra vez Vamos A ver Yo voy a hacer mi papel Que es el de un puto beta Ni más ni menos Tíos Yo voy a hacer mi puto papel Pillo la corona Me hago luego el zonias Voy a jugar full defensivo Porque yo voy a aportar mi utilidad Que es meter el stun Y hacerle un golpazo A un tío Porque a un tío Si está menos del 33 ¿Se te marca la vida Cuando está menos del 33? ¿O no? ¿Se te marca la vida Cuando el tío está menos del 33? Rollo como el execute Que no mate a nadie Ya subo por favor Lo matas He hecho bien en quedarme No lo sé La verdad No puedo pillarme yo el blue ¿No? Vale Voy a pinkear aquí Un poquito push Vale Yo ahora mismo Tengo bastante daño Las cosas como son Tengo que jugar Seguir jugando pushy Tranquilamente Voy a jugar muy tranquilo Muy tranquilo Esta partida se puede ganar Si yo no muero 70 veces Contra un Yasuo Si Yasuo lo que se va a llevar Se lo va a llevar fuera de la línea No hay ningún problema Yo lo que voy a hacer es farmear Y ya está Como si fuese un puto Nasus Me subo la W o la E By the way Me subo la W o la E La E Seguro que la E Hay que pena Voy a meter un buen poke ¿Flash? Es que es fácil Gankar a Beigar Tío No puedo No puedo No puedo acompañarte No puedo acompañarte Es un puto inútil Ahora mismo En este momento de la partida Soy un puto inútil O sea Acabo de gastar todo el combo No puedo hacer más No puedo hacer más Colegón Ahí no llego Pues la pillo ahí Vamos a vacar Tengo esto Me viene de puta madre Para tradear ya Me va a pushar la línea Pero me da igual Vamos a ir rápido Tengo la protección Que me viene de puta madre Me tenía que haber cogido Uno de estos Y nos vamos Tíos Vamos a jugar pussy Es lo que hay Yo creo que es lo mejor Me da una muy buena protección Contra el engage de Yasuo Y ahora me rusheo el Zonias Y voy a estar bastante protegido Voy a estar duro A ver Es que le están metiendo Un 16 kills Tío Es que de verdad Loco Es que de verdad Loco No Ay que bien Vale Empiezo a limpiar de una hostia Empiezo a limpiar de una hostia Eso está bien Estaba aquí Oh fuck No puedo llegar Es que podía haber gastado el flash Pero no creo que hubiese valido la pena ¿Creéis que hubiese valido la pena? Haber intentado hacer Flash Q Ignite Y esto Lo hubiese matado a Vex Puede que sí Tengo bastante daño Puede que sí que la hubiese matado Pero no estaba seguro Y no quería gastar el flash Es demasiado importante el flash Bien bien Esto es muy bueno Esto es muy bueno Te vas a llevar esta aquí Ahí está Bueno Se la lleva Rakan Más putada la verdad Eso No quería flashear Es que no estaba seguro si lo mataba Porque no soy muy consciente Del daño de Veigar O sea Soy más o menos consciente Pero Tengo un objeto que me da 60 de AP No 100 ¿Sabes? O sea Mi daño Llevo 95 la verdad He farmeado Decentemente bien Llevo 83 minions en 13 minutos Y he farmeado 95 puntos O sea Yo creo que está bastante bien Pero Pero bueno Es lo que hay No pasa nada Yo estoy bien Estoy tranquilo Yo puedo morir un par de veces No pasa nada Proceso No pasa nada Así que No pasa nada Proceso Tranquilito, que como te coja con un combo Te estoy diciendo Como te coja con un combo Ten cuidado, colega Ten cuidado, ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Que me toco como un puto camión Ten cuidado Puto mierda asquerosa Dios, tío, de verdad Déjame facear mi puta línea, tío Colega Joder, macho, de verdad Que puto asco, tío Siempre es lo mismo, macho Siempre es lo puto mismo, tío Coño, estoy jugando puto medio, tío Déjame tranquilo, colega Dios santo de mi puta madre, tío Que este tío estaba muerto, ya, colega Que es un puto retrasado, joder Lo voy a matar de puta calle Oh, Dios santo de mi puta vida, colega Déjame jugar mi puta línea Subnormal de mierda, tío Que pesadilla, colega Que pesadilla Que hacen un AD carry y un support Cuando el support enemigo no está en la línea No sé, tío Quizás jugar ofensivo No lo sé, tío Que hace el AD carry enemigo vivo, tío Es que no lo entiendo, colega Putos malos de los cojones, tío Estoy jugando una puta clase Que no sé ni jugar, tío Y aún así lo hago mejor que vosotros Putos retrasados de mierda, colega Yo estoy de puta madre, tío Es que yo ahora mismo meto mazo, tío Pero es que Oh, Dios santo de mi vida, de verdad Siempre tienen que venir a tocarme la puta polla, tío Guardeo de un puto lado, me vienen por el otro A fumar porros, tío Voy a ir porque me da todo igual, la verdad Es que tengo que romper esto Están viendo Va, venía por mí, ¿no? Qué pasada, tío, de verdad ¿Cómo te puede meter esa puta aplastada, tío? ¿Cómo te puede meter esa puta aplastada? Es que no lo entiendo, de verdad Ya no juegas tan agro, eh, cabrón Ahora ya no... Ya no es tan divertido, eh Oh, qué putada, colega Tenía que tirarlo antes de que tirase el muro Oh Es toda la puta polla Subnormal de mierda No sé jugar a este campeón, pero aún así soy mejor que tu maestría 7 con 300.000 puntos Puto retrasado de mierda Me van a venir, eh Ah, no, Lee Sin está abajo Lee Sin está abajo, Lee Sin está abajo Nooo Mira lo que pego 200 de auto, colega 200 de auto, colega O sea, meto como un hijo de la gran puta Estoy bajando Estoy bajando Estoy bajando Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando No, no he llegado para poderle conectar Qué pena, colega Pensaba que podría hacer mucho más si no he dado La verdad Qué pena, colega Creo que tendría que haberme dado visión en el bus, supongo Tendría que haberme dado visión en el bus en vez de hacer esto ¿Qué hago? ¿Me hago el gorro o me hago esto? I'm not surrendering this game Fucking people Play the fucking game Because I don't want Fucker Toma por el culo, hombre Puto subnormal Tanta puta gilipollez Juega la puta partida y cállate la boca, imbécil Juega la puta partida y cállate la puta boca La próxima vez no mueras 20 veces en la botlane Cállate la boca Subnormal Joder, qué pesada es la puta gente En la siguiente partida me quito el chat, tío Qué pasada de putos retrasados, tío De verdad Qué puta pasada La hostia que me ha dado con la reducción de daño Pero tío, que no ves que está Ibex No te puedo llegar a ayudar No te puedo llegar a ayudar No puedo, yo no llego Voy a tener que flashear Pero ahora me quedo sin flash para la fight, tío Y eso no es bueno Pero bueno Glissing ahí Vienes, 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 vienes Vente, 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 que lo matamos Nada, vinico, ya subo, me van a meter un kick y me van a matar No te gana, no te gana, Jax Eres un Jax nivel 11 Da igual que vas a 0-7 Ah, bueno, si van 12 Es que va a 0-7 el Jax, tío Es que no entiendo, tío, de verdad Devoraré tu alma ¿Qué es ese escudo que le acaba de saltar? Ah, es que es Shen, claro, es cierto Digo yo ¿Qué objeto ha sido ese? Qué pena, tío Que vayamos a perder un game tan facilito, tío Qué penita Porque este game es facilito ganarlo, pero La gente decide, pues, no querer jugar en serio, tío Una puta botlane que me ha banqueado dos veces y me ha destrozado la puta partida ¿Por qué? Pues porque no tenemos presión en botlane porque juegan dos retrasados en botlane Una polla, voy a surrandear el game Os jodéis si os lo coméis Os voy a hacer hostage como me hacen a mí todos los putos games Ayer me he comido tres games de hostage Ahora lo voy a hacer yo a CD Esta puta comunidad de mierda Yo también voy a formar parte de la comunidad de mierda asquerosa del LOL No os preocupéis, tíos Ya que Riot nos va a banear Yo me voy a encargar de haceros hostage cada puto game Cada puto game que estemos perdiendo Tranquilos, que me voy a encargar yo de ser hostage como vosotros No os preocupéis, tíos Os voy a devolver lo que me habéis dado Os lo voy a devolver, no os preocupéis, tíos Os voy a devolver a la puta comunidad de mierda del LOL Os voy a devolver lo que me habéis dado, colegas Lo que me habéis hecho ayer no tiene absolutamente ningún nombre Y os lo pienso devolver hoy No os preocupéis, tíos Os lo pienso devolver hoy Ay, Dios Sí, se ha metido un 08 Pero si es que No entiendo O sea, yo no sé No sé por qué la gente Muere tanto Y por qué no pinguean Y por qué no hacen nada, tío No lo entiendo, tío Yo estoy jugando medio Y sé lo que tengo que hacer, tío No soy medio No juego medio con regularidad Pero da igual Yo sé lo que tengo que hacer Es no morir 10 veces en línea Y ya está, tío Juego pussy Pierdo algunos minions Tranquilo Pero juego bien Más o menos, tío Decides tirar la puta partida Vale, tío Pues yo también sé ser tóxico Si no, no pasa nada, tío Yo me quedo aquí hostage Y te digo que eres gilipollas Y yo eso también lo sé hacer No te preocupes No pasa nada, tío No pasa absolutamente nada ¿Quieres que perdamos la partida? Tranquilo Vamos a echar un buen rato perdiéndola No te preocupes Si a mí no me importa, tío Si a mí no me importa, tío Hasta que Riot decida tomar medida Con la peña que está completamente doblada No hay problema Yo también puedo estar doblado Si a mí no me importa, tío A mí no me importa estarlo, tío Estoy hasta los huevos ya Hombre, no me jodas, tío Ayer me he comido insultos Cada puto game, tío Y esa gente no está baneada Yo he reportado a esa gente No me ha salido el comentario De que están baneados, tío Cada puto game aguantando insultos Yo también sé insultar No pasa nada Yo también te puedo decir que eres retrasado No pasa nada, tío Yo también lo sé hacer Yo también sé decirte que eres gilipollas No te preocupes Un Graves Pero hay que quitarse el chat Eso es cierto O sea Este juego está tan mal gestionado Que hay que quitar el chat ¿Está mal gestionado? No, porque Riot es una muy buena empresa Pero gestionan fatal el tema de los baneos Lo hacen como una puta mierda De verdad Lo hacen como una puta mierda Porque mira que me mola la empresa, tío Y mira que me mola Riot Pero el tema de los baneos, tío Joder, tío De verdad Son malísimos haciendo Lo hacen como una puta mierda, colega O sea Cada puto No puede ser que No puede ser que el sistema de baneos funcione Si cada puto game te encuentre retrasado O sea No 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 O sea Simplemente no No sé a qué pretendeis engañar Pero no No funciona, tío O sea No funciona Cambiadlo No funciona, tío Eh No, esto no lo tengo que jugar con Esto lo tengo que jugar con Utility Vale O sea O sea Es que esto es una puta barbaridad, colega Cada puto game, tío Cada puto game Gilipollas, tío No me jodas, colega Que te cuesta meter Cuatro pins O no decirle nada a los demás, tío Cállate la puta boca, tío Yo debería quitar el chat también Porque me pongo nerviosa Cuando veo que está todo el mundo mal Y no debo Pues no Quítatelo, quítatelo, tía Yo me lo voy a quitar ahora mismo O sea Este juego Tenerlo con chat Es una gilipollezza No vale la pena Porque Riot no castiga a la puta peña Así que Da igual Y te dirán Sí, pues sí que castigamos Baneamos a no sé cuántos miles de jugadores No son suficientes, tío No son suficientes Es que no lo entiendes No son suficientes Hay que banear a muchos más, tío Para que esos comportamientos se erradiquen Es que no lo estás entendiendo, tío Es que no lo estás entendiendo, tío No lo estás entendiendo O baneas de verdad a la peña O no vale para nada, colega No vale para nada Es una puta waste De cojones de tiempo Es una puta waste De cojones de tiempo El chat solo vale la pena Uno de cada 20 games Y es cuando todo tu equipo va bien Exacto, tío Pero cuando todo el equipo va bien No necesitas el chat Porque todo el mundo sabe Lo que tiene que hacer Ese es el punto, tío O sea, no No vale la pena Invertir tu tiempo en el chat Porque si el equipo sabe Lo que tiene que hacer Lo va a hacer Y si el equipo no sabe Lo que tiene que hacer No va a aceptar Lo que tú le tengas que decir Por lo tanto El chat no vale para nada Para absolutamente nada Yo me lo he puesto Ayer o anteayer Por ponérmelo Pero mira Catadictus Aquí tenemos a una persona Que está mal de la cabeza Mira, aquí la tenéis Una persona que solo spamea a Yumi Una persona que está malita Este tío seguramente es español Vamos allá Lo que hay que hacer es banear La IP Porque se vuelven a hacer cuentas Y siguen igual Eso ya no lo sé, tío Pero es que a mí no me importa Que se hagan cuentas A mí eso no me importa A mí lo que me importa Es que no se castiga a la gente Que no debería poder jugar, tío Y estoy hasta los huevos, tío Ayer hemos aguantado Una barbaridad, tío Yo sin decir nada A la mayoría de los games, tío En plan Tío, de verdad No sé qué haces jugando A este puto juego No deberías estar pudiendo jugar, tío No sé Delante de decenas de miles de personas Está mal, tío Me molesta mucho, tío Porque es una empresa Que me mola mucho, tío Van a sacar un puto MMO Y espero que el MMO Lo gestionen de otra manera, tío Porque como La peña se comporte así En el MMO, tío El MMO va a ser insoportable En el Looking for Group, tío De verdad O sea, va a ser insoportable, colega Va a ser completamente insoportable Y es que ya me lo estoy viendo venir Tío Ya me lo estoy viendo venir Voy a ir a cubrir Porque supongo que no cubrirán Claro Y es que es una Es una pasada, tío Siempre habrá otros Y eso está bien, tío O sea Eso es parte de internet Y parte del juego Pero lo puedes controlar Hostia Ya te digo yo Ya te digo yo Que al tío que insulta Dos games Le metes una Le metes 14 días de baneo No una chat restriction, tío Es que Es que me parece Una barbaridad, tío Una chat restriction Estás de broma, hombre Estás de puta broma Yo no hubiese insultado Con nadie en el LOL Si la gente no te insultas Es que de verdad, tío Buah, a esta tía le quiero ¿Le puedo mutear? A esta tía Uy, por favor Voy a poner aquí la cámara, tío Qué pesada es la puta gente De verdad Cuánto puto retrasado Eh, nada Voy a empezar Es topside Hay que matar a Yumi Antes de que se convierta En un bicho Full top Eh Voy a quitarme el chat Voy a quitarme el chat Quiero quitármelo ya Porque este juego Da asco con el chat Me lo voy a quitar, tío No me acuerdo ni Donde coño se quitaba Aquí Está isolated Así que voy a tanqueármelo entero He cancelado medio un auto ahí La verdad Vale Vale Eh Vamos a ir bastante rápido Va a pasear hacia arriba Entonces Si acaba de gankear bot Es que va a pasear hacia arriba No me tendría que estar haciendo esto Me he equivocado de buff Me tenía que haber estado haciendo lo otro Mierda, coño Y es que encima ahora no está la botlane, tío Y es que ahora encima no está la puta botlane Ah, sí que está, sí que está Voy ahora, voy ahora, voy ahora Vamos Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¿Por qué no tengo pasiva? Es que yo no sé qué estoy haciendo, tío Yo no sé qué estoy haciendo, tíos No sé, no sé qué estoy haciendo O sea, no sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Eh, es que les quiero escribir I won't combat any mod Pero bueno, espero que se lo esperen ya No vuelvo a botlane Ya, nunca más Me voy Vamos Puedes hacer algo Puedes hacer algo, Lux Puedes hacer algo, Lux Puedes hacer algo, Lux ¡Ah, a buenas horas! ¡A buenas horas! ¡A buenas horas! ¡Y flashea! Es que no lo entiendo, tío Es que no me lo entiendo Es que estoy muy cansado, tío Estoy muy cansado, tío Estoy muy cansado, tío Es que no sé qué estoy haciendo Jugando en este hilo de mierda, tío No me lo puedo creer, colega Y es que encima me va a venir ahora Grace, tío Va a estar en mi puta jungla Me va a aplastar, colega Es que Dios santo de mi vida, tío Tienes cuatro minions ¿Por qué no pusheas a por una kill de 300 de gold? Oh my god, man Qué insoportable, tío Es esto, de verdad My god Voy a sufrir para hacer esto Te lo digo ya Bueno, me da para una espada también Dios santo de mi vida Qué puta retrasada Y ahora la va a matar Graves Que es lo más gracioso Lo más gracioso es que ahora Graves la va a matar Joder, de verdad Qué desastre, colega Querría pasear hacia Bot Pero es que pasear hacia Bot Es una estupidez Porque esta tía no sabe jugar Y estos tíos tampoco No sé qué hacer Supongo que invadir Un robo a la jungla Y invado A la desesperada Porque a Bot no voy a volver Obviamente Porque Botlane no sabe jugar Oh, Dios santo de mi vida Qué bárbara Le voy a robar la experiencia Yo al de medio Voy a ir yo Que la va a pushar Y esto me lo llevo yo Que me viene de puta madre Para poder Para pegar el 6 rápido Bien No, no tienen ojos en la cara No tienen ojos en la cara Vale Te curo yo de la bala Vale Vete, vete, vete No mueras, anda Estoy yendo No, no voy a vaquear Voy a vaquear No me meto ahí ni de coña, colega Pero ahora aquí sí ¡Atrás! Joder, y me ha dado por tu puta culpa Pedazo de retrasado Puedes tanquear un poco tú Necesito popear el 6 cuanto antes Pero me va a costar Porque a esto le quedan Oh, me quedan 15 segundos Me lo voy a tanquear Porque popeo el 6 con esto ¿Verdad? Me lo voy a tanquear Porque quiero gankar nivel 6 En medio porque no tiene flash Y quiero matarlo Ahora mismo en un momento No sé a dónde estás viniendo Pero no a por mi blue No sé a dónde estás viniendo No sé a dónde estás viniendo No sé a dónde estás viniendo Te has fumado un porro Si piensas que te voy a dar el primer blue Pero vamos O sea Vaya porro te has fumado Vamos Estás completamente borracha Si te crees que te voy a dar el segundo blue Vamos Estás completamente borracha En las sombras Ahora va quedado Así que never mind Muy buena, eh Lux Muy bien jugado ese minil La verdad Five monest Vale ¿Cuánto queda para el herald? Ya salió el herald Vamos a hacernos el herald Tranquilamente, chicos Nosotros al nuestro Nosotros a carrilear la partida Vale Voy a hacerme el red Cuidado Yo estoy aquí 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 Me han buen shoteado Porque me ha pillado con la Q Tenía que haberla flasheado No me digas que lo vas a matar ahora Y no me das assist Dime que me das assist Por favor Uff, te matan Never mind Eh Me voy a hacer el herald Porque supongo que va a quedar Después de pushar la torre Y puede que tenga potencial De kill ahora Cuando suba Pero no sé si lo conseguiré Que mal ha salido eso Pero se va a intentar hacer el herald No creo que va a quede Ni siquiera Se va a intentar hacer el herald No me da tiempo a coger el red Y a hacerme el heraldo con él Porque el de top estará Backeando ¿Verdad? Está muy low Tendrá que backear O sea que le voy a dejar Que se vaya empezando a hacer el heraldo Y se lo voy a robar Ah, no se lo está haciendo de puta madre Se está haciendo algo de la jungla No, vamos a hacernos esto Que putada Que putada que me haya dado ese stun, tío Que putada Es misplay mío Tendría que haberme movido yo más rápido Pero en Invis La verdad es que tiro una muy buena Q En Invis Al Invis mío Oh fuck He fallado el auto Oye, de verdad Eso no le ha dado, tío Joder Venga, tío A ver, hombre Esta tía está full vida ¿Por qué? Esta tía abajo Me he muerto Dios santo de mi vida Me está viendo Porque tienen todo guardado Todo el rato, tío Qué barbaridad Pues nada Oh Vale No podemos matar aquí, ¿no? Supongo Ay, Dios santo de mi vida No podemos matar aquí, ¿verdad? No te mueras, por favor Te lo pido Vete a matar a este tío Que nos está pushando la Wallaive Voy a tirarlo ya porque paso Si no, no nos va a dar tiempo Porque va a venir el jungla Voy a pushar lo que podamos Espera, ahí lo tenéis Ahí está Nos llevamos un poquito de gold Algo es algo, tío No podía esperar Porque sabía que Graves Estaría viniendo Así que Prefiero llevarme algo de gold O sea, es lo que hay Es una buena oportunidad De poder por lo menos Llevarnos algo, tío Aunque sean las primeras placas No me importa Hemos forzado el TP de Sion Está bien Puedo volver Pero no sé si lo matamos, tío Tírate, tírate a por él Como un loco Graves no debería estar aquí Graves no debería estar aquí Vale, vámonos ¿Qué me voy a hacer? Jowmood primero, ¿no? Vamos a hacernos el Jowmood Vamos a hacernos el Eclipse Vamos a pillar un poquito de Lifesteal Pillamos dos espadas Me pillo el de limpiar Y me vendo esto Y cojo esto Vámonos Limpiamos Bot Sides E intentamos ganar la partida Pero vamos Mira, mira Mira Lux ya pingueándome Lux echándome a mí la culpa De haber perdido Claro Es que es culpa mía Que vayas perdiendo la línea Es culpa mía, colega Claro que sí, joder Si tienes razón Este tío me acaba de robar Toda la puta jungla Últimamente Es culpa mía Que vaya este 02 y este 04 Es culpa mía, joder Claro que es culpa mía, colega Es culpa mía, tío Es que no sé Es muy cansino, tío Este puto juego de mierda, tío Es que es muy cansino, tío Yo no sé qué más puedo hacer De verdad No lo sé Es que no lo sé No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Me intento hacer heraldos Me intento hacer objetivos Me intento hacer cosas Pero es que no puedo ganar Ninguna partida, tío No doy No soy capaz de carrilearlos, tío No soy capaz Es que no sé qué hacer No sé en qué No sé qué cambiar De lo que estoy haciendo, tío No sé qué cambiarlo No sé qué cambiarlo Es que tengo que matar a Sion Porque es que es el único Que me está regalando Kiss, tío No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No lo lleves tú ¡No te lo lleves tú! Hijo de la gran puta ¡Oh, Dios santo! Es que de verdad, tío, esta puta subnormal, tío Llevándose kills ¡Oh, Dios santo de mi puta vida! ¡Es lo que hay! Vamos directamente al red A ver si puedo popear el 11 pronto A ver si puedo popear el 11 pronto No debo ir a bot Yo creo que no debo ir a bot Tengo que ir al heraldo, yo creo O sea, yo creo que lo más interesante que puedo hacer ahora mismo Es hacer el heraldo otra vez O sea, ir a defender bot yo creo que es una estupidez Necesito el level 11 ya, tío Lo necesito como el comer Si no, no puedo outplayar al puto Víctor ni a nadie, tío Es que lo tiene todo guarder todo el rato El retrasado este Doble kill, muy bien Paso 3 lleva las kills Lux, con trabajo Realizando que pasa Resalizando que pasa No hay donde se han transformado Las gustas de esto No hay osób No hay sos belt No hayными No hay Necesito Popear el puto 11 tio Pfff Next no? Increible tio Para que yo pierda con Kha'Zix no veas lo malo que tienes que ser tio Para que yo pierda un puto game con el Kha'Zix tio No veas lo puto malo y el anticarro que tienes que hacer colega No veas la de veces que tienes que morir en bot Para que yo no pueda carrilear el puto game con Kha'Zix macho No veas colega Joder La madre que me pario colega Nos ha ganado este tio De verdad que es que que patético colega Joder mancha De verdad No puedo comprarme esto ni de coña No voy a tirar como un puto loco Puta Lux esta llevándose las putas kills tio Eso si que me toca los putos huevos tio Me va a venir a matar pero me da bastante igual ahora No puedo comprarme esta渡� Voy a pushear top O sea, es que me suena Están cuatro personas contra uno y no dan ni matado al Víctor No, voy a perder el tiempo Voy a pushear top y si no viene nadie Pues les voy a tirar hasta el inhibidor Voy a tener que venir a defender y bueno, puede que me haga uno contra uno, no lo sé Yo no voy mal, tío Entre cuatro personas han conseguido matar al Víctor Nice Voy a tirar esto ya aquí Porque van a venir a por mí Y no sé ni si daré tirado esta torre No tengo maná, ese es el problema, colega Está en el botlane No tengo maná, tío No tengo puto maná No tengo puto maná, colega Uy, qué putada, joder Bueno, ya me he recuperado un poco No lo mato, ¿verdad? Este tío, ni de coña Vaya pelea de mongols Uy, qué pena que me hayan visto Tengo bastante pasta, me gustaría vaquear Pero de poco va a valer, me parece Se me va a tirar el Graves, creo Sí Oh, qué putada Bueno, pues nada A hacer tiempo hasta que ganen, tío La verdad Vamos a pillarnos Algo de daño Mucho daño Voy a pillarme las botas de CDR Y vamos a pillar Más daño aún Vamos a ir full daño Debo de ir a esta fight Puede que me lo dé cargada al Víctor, tío Puede que me lo dé cargada al Víctor Sí, voy bien Bueno El problema es que No damos matado a nadie Porque estos tres tíos son inútiles Estos tres tíos son tres putos inútiles Entonces Pues no vamos a dar a matado a nadie Voto que sí, ¿no? O les hago hostage Nada, voy a matar que sí No, no tengo ni chat Voy a matar que sí, voy a matar que sí Me van a bajar a oro uno, creo Creo que me van a bajar a oro uno, tío Creo que me van a bajar a oro uno, tío De verdad Qué barbaridad No me han bajado aún, pero De verdad que Qué barbaridad, colega Lo que tengo que aguantar en solo queue, tíos ¡Wow! Qué brutal, colega Qué brutal Para que yo pierda games con Kha'Zix, tío Joder, no veas lo puto malo que tienes que ser Pues cada puto game, tío Manda huevos, tío, de verdad Manda putos huevos Lo que me está tocando ayer y hoy Es que es fin de semana La verdad es que los fines de semana es jodidillo jugar Pero ¡Wow! Tío Qué insoportable, colega Y encima todo el mundo echándome la culpa a mí, tío O sea, ¿cómo esa Lux me puede echar a mí la culpa de perder su línea? No lo entiendo No lo entiendo, de verdad ¿Cómo esa Lux me puede a mí pinguear algo? ¿Cómo? Literalmente le acabo de gastar el flash a tu enemigo en medio Y no lo hemos matado solo porque eres retrasada Te he pingueado 7 veces que te estoy gankeando No haces nada Tienes 3 minions No es que tengas una wave estampada en la torre de 20 minions No, no, no Tienes 3 minions Y en vez de pushear, meterle una E para ralentizarlo Y hacer el combo Te quedas quieta Y flasheas al final para gastar tu flash y que así te pueda matar Graves Es que, o sea, de verdad, es que no sé qué coño estoy haciendo, tío, de verdad No sé qué coño estoy haciendo, de verdad ¿Vas a cubrir la presentación del huevo el martes? Sí Cubriré la presentación del huevo el martes Seguramente Sí, porque me... No creo que haya mucha peña a la que le interese Honestamente Pero me suda la polla Lo voy a hacer porque me interesa a mí Y... ya está Ni más ni menos Así que sí, la voy a cubrir La cubriré 100% Oh, Dios Qué duro es el LOL a veces, tío Intentar dar lo mejor de ti cada puto game, tío Y que te echen la puta culpa todo el rato de los games, tío No sé Bueno Supongo que es lo que hay Mi papel como jungla, ¿no? Eh... Es que no sé ni qué banear Porque me da igual, tío Es que me da igual contra qué jungla jugar Escuchaste el último tema de SVK Pastillas chiquititas No te pasas mucho por aquí tú, ¿no? Ah Otra Yuumi Y una Nidali Creo que debería jugar Lee Sin, la verdad Contra Nidali Estoy muy cómodo jugando Lee Sin contra Nidali Creo que lo voy a jugar, pero... Tu voluntad Mis manos Es que estoy muy cómodo jugando contra Nidali con Lee, pero... No estoy seguro de que... Es que no sé Voy a jugar lo que me dé la gana Porque qué más da, tío Si ya me están dando 15 puntos y quitándome 15 O sea, estoy ya literalmente stuck en platino En low platinum O sea... De verdad que... De verdad que... Joder, macho ¿Cuántos games tengo que jugar al día para poder ganar a estos tíos? De verdad La verdad es que poco tengo tiempo Dedico a mis hijos y invierte lo que puedo Si no, no puedo estar todo el día Créeme que me encantaría La entrevista... Vi la entrevista que le hiciste a Zato Pero si viste la entrevista que hice a Zato ¿Por qué me preguntas eso? O sea... Yo entiendo que obviamente tú tienes una vida Y que no te tienes por qué pasar por aquí Está bien, no pasa nada Y me alegro, de hecho De que tengas cosas Pero si te gusta el rap y tal No has visto Que han literalmente presentado en primicia Esas canciones conmigo ¿Cómo no las voy a haber escuchado, tío? O sea... Es que no entiendo muy bien O sea, si eres seguidor de rap Porque supongo que eres seguidor de rap Si me estás hablando de un tema de rap O conocerás un poco a SFCK O sea, literalmente presentaron esos temas conmigo En el showcast número 3 Que además has dicho que has visto Por eso no entiendo la pregunta ¿Sabes? O sea... No lo entiendo O sea, si te gusta el rap y tal Y ves ese tipo de contenido No entiendo cuál es la pregunta Y además no pidas disculpas Que no pasa nada porque no lo hayas visto Pero yo te lo pregunto porque me sorprende la pregunta ¿Sabes? No hace falta que te disculpes por tener una vida Fuera de Twitch Me parece perfecto, tío Pero... Pero me sorprende que me preguntes eso ¿Sabes? Un Jackson Top Seguramente español No lo sé Te lo pregunto porque es una canción que escucho día a día Solo utilice la pregunta refiriendo a mi pregunta Si es una canción que suele escuchar Ya, pero tú... Bueno, tú eso no fue lo que preguntaste Tú preguntaste si yo conocía la canción Y has visto el showcast, ¿no? O sea, no sé qué showcast has visto Entonces... O sea, simplemente me sorprende porque Hay mucha peña que me pregunta acerca de cosas Hay mucha peña que me pregunta acerca de cosas Pero que no deben de haber visto mucho de esas cosas Si me preguntan acerca de ellas Porque son cosas que he hablado tanto tiempo Es que no sé cuántas veces he hablado y he promocionado esas canciones Es que lo he hecho tantos días Lo he hecho en el... En primicia Lo he hecho en el showcast Lo he hecho en Instagram En Twitter Lo he hecho es que Literalmente en todas partes ¿Sabes? Francamente me sorprende que si sabes algo de rap O estás algo enterado de la música que escuchas Que me hagas esa pregunta Simplemente me ha sorprendido porque es raro Es una pregunta rara Que me puedas hacer a mí, ¿sabes? Siendo probablemente la persona de España Que más haya promocionado junto con SFDK El pack de canciones de cardiopatía, ¿sabes? O sea, no... Simplemente me ha sorprendido la pregunta Nada más No te lo digo en plan mal, ni mucho menos Vamos, pero pregunta lo que quieras, coño Pero... Pero es raro que me preguntes eso No necesito un río para acabar con esto Se han generado súbditos Sí que lo vi Creo que no hice la pregunta correcta Nada más Ah, bueno, o sea Formulaste mal la pregunta No, lo que me pasó a mí el otro día Vale, en ese caso No, no pasa nada, tío O sea, no estabas preguntando Lo que estabas preguntando Porque si estabas preguntando Lo que estabas preguntando No tiene sentido la pregunta ¿Sabes? Si lo que me estabas preguntando Es si lo escucho con frecuencia Lo escucho con cierta frecuencia Y me gustan mucho los nuevos temas Si esa era tu pregunta Ahí tienes tu respuesta Pero claro Es que eso no fue lo que preguntaste Oh, mierda Eso me hace perder bastante tiempo La verdad He perdido bastante vida Pero tengo las pociones La verdad Oh, he cancelado el puto auto, colega Estoy perdiendo más o vida, tío De verdad De verdad Que locura He perdido más o vida En estos pools Me espera un sinfín de desafíos No pierdas ni nada No pierdas ni nada Que putada Ven, 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 ven Ha flashado Y te matan No me digas eso, tío No me digas eso, tío He tardado mucho He tardado mucho en hacerme el blue Y me ha invadido esta tía Joder, es que no me lo puedo creer, colega No me lo puedo creer, colega O sea, no me va a salir nada hoy, supongo ¿No? Oh, Dios santo de mi puta madre De verdad No me puedo creer Que me haya tardado en hacer el blue A propósito Para no perder tiempo Y que me haya invadido Un anidali Tardísimo Fatal Y me haya llevado el blue Es que no me lo creo, colega Hoy no me va a salir nada, tío Tengo ganas de cerrar el directo La verdad Wow, loco Qué pasada, de verdad Espero que sea un sniper, tío Porque es que si no No entiendo cómo me puede haber pasado esto Ahora mismo, loco De verdad que no soy capaz de entenderlo He tenido que vaquear A comprar una espada, de verdad He tenido que vaquear A comprar una espada Es que de verdad Siempre la botlane enemiga Se mueve más rápido, tío Es que de verdad Me habéis pingueado que veníais, tío De verdad O sea, putos retrasados de mierda, loco O sea, no me pingues Si no vas a venir antes que la botlane enemiga, tío De verdad Qué asco de juego, tío Hasta los huevos, tío De verdad No tengo ganas de jugar más, la verdad No tengo ganas de jugar más, tío Espero que sean snipers Porque es que si no, de verdad Que no entiendo nada De lo que está pasando Esto off stream no me pasa, tío De verdad Es que no me lo puedo creer, colega No me lo puedo creer, colega Qué barbaridad, loco Qué puta barbaridad Qué puta barbaridad Qué puta barbaridad De verdad Y es que encima voy con una espada, ¿sabes? O sea, estoy completamente fuera De este puto game otra vez, tío Supongo que no es un buen día para jugar a League of Legends Hoy tampoco, tío No sé si es que estoy enfadado con la vida No sé si es que la noticia personal que me ha llegado Me está afectando más de lo normal, tío Pero De verdad, loco Que es que esto es una pasada De verdad, tío Tener que aguantar retrasados Todos los putos games, tío Es insoportable esto, de verdad Insoportable, colega Qué pasada, tío Qué puta pasada Le voy a robar toda la puta retrasada a esto Puta mala de mierda, de verdad Encima no le doy, tío Vale, bájale blanca Vale, voy a limpiar todo Qué cojones Minuto 6'37 Habrá empezado a rir abajo Así que nada Soy en el minuto 6 Nivel 4, colega Está bajando Teleblank Está bajando Teleblank Te lo estoy diciendo Sí, échame la culpa a mí De perder la línea Échame a mí la culpa De perder la línea Siempre es culpa mía No te preocupes Super League of Legends de mierda De verdad Es culpa mía que hayan perdido bot Chicos, sí, sí Es culpa mía, es culpa mía Es my bath Es my bath Supongo que es my bath Vamos a mutear a estos putos retrasados De verdad Porque es que si no Esto se va a hacer aún más insoportable Joder, de verdad No sé si irá por el red Supongo que por passing Me queda muy lejos, ¿no? Tendré que vaquear ya Tenía un pin high No me llega para una espada Si vendo las potis, ¿verdad? No, no me llega Qué barbaridad de game, de verdad Qué puta barbaridad de game Haber perdido ese buffo Muy buena, ¿eh, Lulu? Voy a pingear yo tóxicamente también Que hay que hacerlo, tío Este juego, al fin y al cabo Está hecho para putos retrasados Voy a ser yo un puto retrasado más tarde No vale la pena comportarse bien En este puto juego de mierda Esta puta niña le iba a 4-1 Es que no me lo puedo creer, loco De verdad que no me lo puedo creer, loco Se estará haciendo el blue, supongo Sí, ¿tú crees? No, yo no lo creo, pero bueno Yo no lo creo Contra una saia con la inmunidad y tal Decidme que la matáis, por favor, ¿eh? Vale No tengo smite No tengo el puto smite No puedo hacerme el drake sin smite Sobre todo porque no sé dónde está la Nidalee Nidalee está abajo O baja Leblanc Me lo voy a hacer sin smite Leblanc es una... Es la típica medio que no hace nada más que pusher Y eso me viene bien para hacerme la objetivo No debería vaquear, ¿verdad? Debería limpiarme la jungla Debería limpiarme la jungla Me vuelve el smite Y puedo volver a gankear bot Si es posible Ahí se va Bueno, ahora ya que está medio low No lo voy a... No le voy a dar, tío Como me jode, tío De verdad Que una empresa como Riot Después de la cantidad de veces Que se le ha dicho Por parte de la comunidad Que limiten los pings Que no puedas pingear para empezar jugadores Que la peña no pueda ser tóxica con los pings Y que le sude la puta polla, tío Cada puto game la peña pingeándome Tengo que tener que quitar el chat De lo tóxico que es el puto juego De puta mierda, tío Porque no banean a la puta gente Y es que tengo que banearme hasta los pings Porque si no la gente no para de pingear tóxicamente, tío De verdad ¿Qué coño estáis haciendo con el puto juego? De verdad No llego yo No, no la mato No la mato Te la enseño, pero no la mato Yo no voy a tradear con Nidalee Creo que estaba baqueando Voy a hacerme esto mientras Podemos matar ahí Podemos matar yo creo Eso está guardes No está guardes No está guardes esto No lo hice yo muy bien La verdad Tenía que haber Jugado de otra manera eso Para hacerlo un poquito más clean La verdad Pero bueno Fue lo suficiente como para tirar esto Que es lo importante Y ahora me hago el heraldo No me voy a poner en una posición En la que pueda Pero pues de este lado, tío Para cubrirme de Nidalee Vale, nevermind Nidalee está abajo La podemos ir a ayudar ahora Lárgate, lárgate, lárgate de aquí Lárgate de aquí Eso está pinked Lárgate de aquí Pero ya Lárgate de aquí Pero cagando hostios Vale Le pegas Le va a saltar Vale Ahora guardiampeo Me du... Me muero con el dot Qué pena Es que no debemos tradear Contra una Nidalee que está full Ya, no debemos tradear Con una Nidalee que está full Que está full de cargada, tío Lleva el protobelte entero Está pillando el mechai A ver, la puedo La puedo one-shotear yo Ahora, creo Creo que aún tengo la capacidad De one-shotearla Yendo... Es que es nivel 9, tío Está muy, muy dura esa, tío Le ha... Le ha... Se ha llevado mucha ventaja Solo llevándose mi blue, la verdad Es una pena, pero bueno Es una pena, pero bueno, tío Es lo que hay Yo estoy bien, pero ella está muy hinchada A ver, Leblanc es bastante mala La botlane es normalilla Y el Jax es regulero también O sea, la única que... Que esta afiliada es Nidalee Nidalee no es muy buena tampoco Así que podemos ganar perfectamente este game Pero no podéis morir ahora No puedes morir ahora, colega No puedes morir ahora Menos mal que Leblanc es muy mala, tío Creo que esa... Quien se la va a llevar, pero... Uy, he fallado eso Sigue, 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 sigue No me lo puedo creer Que no se vaya a morir ¡Oh, Dios santo de mi vida, tío! He fallado la puta Q Más importante, tío He fallado la puta Q Más importante, tío Estoy muy triste Oh, Dios Oh, Dios ¿Podemos matar a esta tía, por favor? ¿Podemos matar a esta tía, por favor? Por favor Por favor Venga, gracias Está aquí todo el mundo, loco What? Está todo el mundo en botlane Oh, Dios santo de mi vida Otro game perdido Dios santo de mi puta vida, tío ¿Cómo puede ponerse tan ajeado una Nidalee, tío? Oh Voy a tener que robar este dragón, tío Necesitamos tener este dragón No puedo ir a pasear hacia arriba Tengo que robarlo Rápido No sé si voy a llegar Creo que sí que llego Pero de milagro Porque no van a entrar directamente, ¿verdad? Tengo un pin, Quartz Tengo que llegar, por favor Voy a tener que guardjampear Sí, sí que llego Esquipo el stun Y largaos, 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 largaos Yo os puedo proteger Yo me muero, que yo soy un puto inútil ¡Pero así ha estado la E! ¡Ay, Dios! Está ganándonos un game, una Nidalee, tío Es que tengo ganas de vomitar, tío Tengo ganas de vomitar, tío De verdad Sí, sí, échame la culpa a mí, tío Me está echando la culpa a mí De llevarme dos dragones contra un jungla que va a 23-2 Es que de verdad, tío Riot, tíos ¿Qué pasa con esto, tío? Esto es igual de tóxico que llamarte gilipollas Es que, tío, de verdad Es que, tío, de verdad O sea, no lo entiendo, colega No lo entiendo, tío, de verdad No lo entiendo, tío Me está echando a mí la puta culpa, tío De perder el puto game Es que manda huevos, loco Manda puto huevos, loco De verdad Qué pasada, tío De juego de mierda Y de comunidad de mierda, tío Que tiene este puto juego de mierda Qué pasada, cabrón Que sí, que sí, que sí, que sí Muy bien, tía Muy bien Joder, tío De verdad Qué pasada, tío Se nota que es española La Nidalee De todas formas Pero da igual, tío O sea, da igual que sea sniper, tío Es que O sea, por favor De verdad Qué pasada, colega Qué puta pasada, colega Todo el rato la cumple El del jungla, tío Me voy a poner a jugar media A trolear en medio A ver si bajamos a A oro O a plata Me da igual Voy a ponerme a jugar medio Le voy a echar todo el rato La culpa al jungla Voy a ir full tóxico esta tarde, tío Todo el rato Voy a estar pingueando a la peña Pingueando así Pingueando así Todo el rato A la peña Y molestando Y molestando Ya está, tío Vamos a jugar como ellos, tío Si eso no se penaliza Vamos a jugar así, tío Echándole la puta culpa a los demás Todo el rato, tío Y ya está No pasa nada, tío Es que de verdad Qué pasada, colega, tío Qué puta pasada Es insoportable, joder Me voy a ponerme a jugar medio Paso de jugar la jungla, tío Me van a echar a mí la puta culpa Todo el rato De perder los putos games, colega Te han pegado Tu support va a 0-5 Y tú vas 3-5, colega O sea, obviamente Se han aplastado Es lo que hay Yo por lo menos Me estoy llevando objetivos Y haciendo algo bueno Por el equipo, tío De verdad O sea Está ganando una Nidalee Que probablemente sea Elopik platino 2, tío O sea Que sí, que sí Déjame coger el este Anda La hostia que me ha dado Nidalee, colega O sea Me cago en Dios, tío Una Nidalee ¿Cuál es tu Elopik, tío? L-T-E-I-G-T Que seguramente sea español Vamos a verlo, tío O sea, no me jodas, tío Que pasada, loco O sea, esta tía Suelopik es en el que está Platino 4 es suelopik La anterior season Acabó en Silver, tío Por favor, tío De verdad O sea, se nota demasiado Que está viéndome Y es que encima Tengo que aguantar A esta puta madre De retrasados, tío De verdad, loco Es que Joder, tío De verdad Que puta pasada Que puta pasada No, voy a quedarme A fecafarme Vale, güey O sea, de verdad Es que Que puta locura Que barbaridad De puta gente, tío Nada, hoy no jugamos más Vamos al medio A trolear A practicar picks Y bajar a oro Me suda la polla Es que me da igual Esta puta cuenta de mierda O sea, me suda la polla, tío Este juego Es insoportable, vamos Tomarte las partidas en serio En este juego Es insoportable Completamente insoportable No voy a tomar ni un game Más de toda la tarde En serio Vamos a jugar de risas Practicando campeones Trolleando las partidas Y dándole la culpa a los demás Que es de lo que va a este puto juego, tío Vamos a dejar de Tryhardear ¿Qué hago tryhardeando, tío? Aquí en platino No me jodas, tío Vamos a disfrutar, tío Del game Y ya está, tío No pasa nada Asesinato doble enemigo Asesinato triple enemigo Destrucción enemigo Ay, Dios Vuestro inhibidor ha sido destruido Qué pasada, loco No te veis Es que no se puede hacer nada Ya lo sé, tío Pero es que, joder, macho Es empezar el día, tío Y ya me toca un tío insultando Ya me toca otro tal Y es en plan Joder, macho De verdad Me he levantado, tío Tenía una noticia horrible, tío Personal Abro directo, tío Tentando estar feliz, tío Intentando que la peña Se lo pase bien aquí Ya me están metiendo mierda Insultando y tal En un juego, tío Por intentar darlo todo Cada puto game, tío Vale, tío Ok No pasa nada, Riot No pasa nada, tío Os voy a demostrar Que yo también puedo ser un subnormal Y que no me baneen Ya veréis Porque no me vais a banear Por hacer lo que estoy haciendo No me vais a banear Porque esto no es baneable Ser un puto retrasado No es baneable en este juego Vale, tío Lo voy a hacer No pasa nada, tío No pasa nada, tío Yo también sé ser un puto imbécil, tío A ver cuándo baneáis A la puta gente Que hace esta puta mierda, tío Si no lo queréis hacer, tío Pues no lo hagáis No pasa nada No pasa nada, tío No pasa nada Es un juego, tío Que está hecho Para comportarte Como un puto retrasado Si no, no vas a tal Vale, tío No pasa nada, colega No pasa absolutamente nada Con lo fácil, tío Que es volver a traer el jurado Con lo fácil que es Volver a hacer cualquier estrategia, tío Con la que poder Echar a esta puta gente del juego Limitar las cosas, tío De que la peña Te esté pingueando todo el rato Tengo que mutear cada puta partida A las personas Con las que tengo que jugar Pero ¿qué juego estáis creando, tío? O sea ¿Qué coño estáis haciendo, tío? ¿Qué coño estáis haciendo con el puto juego? Tengo que jugar sin chat O sea ¿Dónde se ha visto un juego En el que tienes que jugar Sin poderte comunicar De la cantidad de toxicidad que hay, tío? Que de verdad, tío Es insoportable, colega Nos está ganando un tío Que suelo pique silver, tío O sea, de verdad Colega De verdad, colega Me está viendo el blank Pero honestamente me da igual Es que esta tía quiere salir en la pantalla Porque es español Entonces pues me está persiguiendo por el mapa Porque quiere alargar la partida Porque es español, ¿sabes? Pero Yo qué sé, tío Si a mí lo del sniping Es lo que menos me importa O sea, es molesto Pero ¿Qué le voy a hacer? Es lo que hay Hay mucha gente mirando Y es lo que hay Pero, tío Esto de tener que aguantar Pingeos todo el rato Pingeos todo el rato Insultos Tenerme que quitar el chat Yo de verdad O sea, no sé No sé Es que no sé No sé qué decir, tío Pon delay Que no se puede poner delay South Frost, tío Si no sabes nada del streaming Cállate la boca, coño No se puede poner delay en directo Es que no lo sabes No lo sabes Pesados como el delay Ahora que me vais a decir Que él tiene un software Con el que poner delay No me digas más Ay, Dios Mira a esta tío Mira a esta tío Es que qué patético De verdad Qué patético, colega El Opic Silver 1 Vale Manda cojones Nos ha ganado la puta partida Manda putos cojones Manda putos cojones, tío Tendría que poner que igual Igual que en Valorant Mínima toxicidad Y te cae una sanción Ligeramente Mínima sanción Y te cae una sanción Mínima toxicidad Y te cae una sanción Literalmente estrepitosa Porque en este juego Pero realmente funciona así El Valorant O sea, realmente en Valorant Realmente en Valorant Se le banea a la gente así Es cierto eso O sea, entonces Riot solamente decide Controlar la toxicidad De uno de sus juegos Del otro no O sea, no lo entiendo Si no porque hacen esto Valorant Valorant está mil veces Por encima de los reportes De LOL Y no entiendo Por qué Por qué lo hacen Eh, básicamente estaba el sniper Diciendo tonterías Eh, no entiendo entonces Eh, por qué no lo hacen En el LOL Ah, es por el chat de voz En el Valorant Si estás bane No puedes jugar ranked Y banean tal cual Insultes una partida Como mucho ¿Y por qué no lo hacen en el LOL? Supongo que perderían Demasiados jugadores ¿No? Supongo que es por eso Ya La única forma de asegurar Que un tío es baneado Es a través de enviar Un ticket de soporte Ya, ya lo sé tío Pero yo no me puedo Yo no puedo gastar Mi puto tiempo en eso ¿Entiendes? O sea, no puede ser Que la forma de que baneen A los putos retrasados De cada puto game Sea teniéndome Que yo tomar la molestia De redactar un reporte entero De una persona Estás de puta broma, tío Estás de puta broma Cambiar del puto sistema De mierda Y hacer que funcione, colega O sea, de verdad, tío Literal Que se mire Que se mire un Rioter Los putos games de ayer En cada puto game Me estaban echando a mí La culpa de perder En cada puto game Había gente insultándose, colega O sea, no me jodas, tío Eso no Me he tenido que quitar El puto chat De lo insoportable Que es leer Las gilipollaces De la gente O sea, de verdad, tío O sea, de verdad O sea, que hagan algo No sé Y por encima tienes Lo de que solamente te puedes Solamente te puedes ir De una partida A los 15 minutos Si los 5 dan a que sí Otra puta barbaridad, tío A los 15 minutos Tendrías que decir que sí De calle O sea, una partida A los 15 minutos Sabes Un tío que sepa jugar Sabe perfectamente Si la partida está perdida Si 4 personas De ese equipo Creen que la partida está perdida A tomar por culo el game Tío 4 de los 5 Creen que la partida No es salvable Tío O sea, no sé No te gustaría probar El Wild Rift en directo No La verdad es que no Si no lo hubiese hecho No me gusta jugar Juegos de móvil Aunque bueno El Wild Rift Seguramente sea un gran juego Pero no lo juego Porque no me da la gana Bueno, vamos a jugar La línea de medio Tranquilamente A jugar PIX Que no he jugado nunca Y vamos a joderle La experiencia de juego A las demás personas Y a tomar por el culo Vamos a dedicar Toda la tarde A joderle la Ranked A toda la peña Hasta bajar a oro ¿Vale? Literalmente Voy a joderle Las putas Ranked A todo el mundo Voy a jugar PIX Que no sé jugar Voy a practicar campeones Como hace la gente Y le voy a echar La culpa todo el rato Al jungla, tío Dios, de verdad Que puta pesada Es la puta peña Spameando Dude Joder Pesada es la puta gente Tío, haciendo puto spam Ay, Dios Voy a planepequear medio Y voy a jugar Lo que me salga De los cojones Vamos a ver Voy a planepequear Lo que me salga De la polla Y lo voy a jugar En Ranked Porque sí Porque así es como Está haciendo la gente Tío Así que lo voy a hacer Yo también, tío Vamos a jugar Algo que sea Que me apetezca jugar La verdad Vamos a jugar Mira, contra un Veigar Puedo jugar un asesino Puedo, aunque Puede ser support Puedo practicar a Silas, tío Silas es un campeón Que, buah No he jugado nunca a Vex La voy a probar No he jugado nunca a Vex, tío No le he jugado nunca ¿Cómo se juega a Vex? De De Build Vamos a verlo Vex No la he probado nunca Y no tiene pinta De ser difícil De jugar, tío Se juega con Vale, se juega con Con esto Impacto repentino No creo Solo para la R No creo, ¿no? Se jugará con Con Chipshot, ¿no? O con Taste of Blood Sí, Chipshot o Taste of Blood Sí La curación está bien, tío Vale Y luego me voy a poner Yo creo que Que me vuelva la ulti Más rápido Me cunde Aunque bueno La ulti se resetea Así que podría llevarlo a otro Pero bueno Me voy a poner esto Y luego El Zonius Ah, Time Warp Time Warp Time Warp En vez del Zonius Time Warp En vez del Zonius A ver Contro un AP Puedo pillarme el Time Warp ¿No? Vamos a pillarnos el Time Warp Y voy a ir con Ignite By the way Bueno, no se me ha cambiado la skin Pero me da igual, la verdad Las galletas y las poción Ah, y a lo mejor se va con galletas y poción ¿No? Ya, ya, ya ¿Cómo funciona el tema del Fear? Que no sé cómo funciona ¿Cómo, cómo, cómo es exactamente el tema del Fear? Que no tengo ni puta idea ¿Cómo funciona el Fear? ¿Cómo funciona el Fear? Cada 25 segundos mi miseria afecta a Vex Lo que hace que tu siguiente habilidad básica Interrumpa deslizamientos y aterroriza a tus enemigos Bueno, lo de que interrumpa deslizamientos también está muy, muy cheto Sobre todo contra campeones como Lee Sin y tal Es muy por culo eso Vale, eh, tengo que seguirlo leyendo A ver Cada vez que un enemigo cercano se desliza o se teletransporta Vex lo marca con pesimismo durante 6 segundos Es solamente cuando un enemigo se desliza o se le teletransporta El siguiente ataque con tu pesimismo Inflict y reduce Vale, o sea que Cada 25 segundos mete un Fear Y ya está ¿No? Simplemente O sea Cada 25 segundos mete un Fear Cuando le meto a un campeón Y ya está La S se mete después de meter el Fear Supongo, para asegurar, la verdad Me imagino que sí, ¿no? Cada cosa positiva tiene su parte negativa Vale, vamos allá ¡Ah! Y si le doy a Minions se gasta Pensé que era solo campeones, colega Joder, que tengo esto quitado ¡Ay, qué pena, coño! He perdido un Minion solo porque Tenía que dejar esto así colocado, tío Que si no, no puedo ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, vale! Ese es el pesimismo Ok Supongo que iré con mis penas por aquí ¡No! ¡No! Soy una mierda Vale, está guay el campeón Mola Nocturna Nocturna ahí Me vendría bien tener menos amigos Primera sangre Ha muerto un enemigo Solo estoy aquí porque lo odio Tengo 50 de mana, vale, vale Me viene Nocturne No quiero perder el gordete La verdad Ahí está Vamos Ya ha llegado el mana Qué putada Me voy a hacer Ludens Yo creo Voy a hacerme Ludens Yo creo No me voy a hacer ni pussy ni pollas Voy a ir full hiper agro Este campeón parece bastante fácil de usar, tío O sea, no tiene mucha complicación No tiene mucha complicación El combo es E, Q Para aplicar la pasiva ¿Sí? ¿Tú crees? ¿No es más fácil landear una Q Que landear una E? Es E, Q Vale, ok Ay, espérate Que la puedo estallar cuando yo quiera La E O sea, puedo pulsar dos veces la E Y estalla ¡Ah, joder! Vale, vale, vale Yo pensaba Ah, vale, joder Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Todos estamos condenados Pero tú más Me olvidé de meterme la W antes, tío Ahí la cagué La verdad Nada, la voy a limpiar De igual Bueno, esto lo veo Eh, vamos a ver Mierda, la he cagado Tengo que aprender a controlar la E No la estoy controlando demasiado bien Tiene exhaust No me di cuenta ¡Oh! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Siempre lo mismo con los junglas, tío Vale, pues ahora Ahora lo que hay que hacer es ser tóxico Y decirle Que es culpa del Rengar, ¿vale? Que yo me haya muerto Es culpa del Rengar, ¿vale, chicos? Es culpa del Rengar Acordaos siempre Morís en medio Le echáis la culpa Al jungla Siempre Y ya está, ¿vale? Acordaos siempre De esa actitud Hasta que Riot decida Empezar a tomar cartas en el asunto Comportaos mal, tíos Hasta que Riot diga ¡Oh, vale! Creo que este comportamiento es una puta mierda Vamos a cambiarlo Así me gusta, Riot Se aprenda palos ¡Qué pena! Porque la mataba Si no llega a tener exhaust No, no, no No lo puedo tirar cuando yo quiero la E Por favor ¿Me podéis decir cómo funciona la puta E? Que no lo entiendo ¿Por qué a veces la E se estalla muy rápido? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? O sea ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué pasa? No tengo R Vale Vale ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué se me cancela el auto cuando hago eso, tío? Es un poco weird ¿Puedo ir a Divear Bot? ¿Le puedo dar a Minions con la R? ¿Le puedo dar a Minions con la R? ¡Joder! ¡He venido para nada, cabrón! Dios ¿Le puedo dar a Minions con la R? ¿O los atraviesa? Nada, eso es abajo Los atraviesas, vale O sea, no tengo que esquivar obstáculos, quiero decir Para tirar una R, ¿verdad? No los tengo que esquivar, sino que los atravieso ¿No ves? ¿Por qué estalló ahí mazo rápido? No lo entiendo O sea, quiero entender eso Quiero entender eso, simplemente ¿Por qué estalla mazo rápido ahí? Por la distancia Oh, vale Ok Por la distancia Vale, vale, vale Ok, ok, ok O sea que a Melee te puedo meter un... A ver, es que realmente a Melee Te meto esto y ya te meto un Fair, ¿sabes? La R no mete Fair Lo que mete Fair son las otras tres habilidades, ¿verdad? Oh, fuck A ver, es que le estoy dejando farmear bastante de Free La verdad, eso es malo Puedo bajar yo ahí, ¿eh? Puedo bajar yo aquí, ¿eh? ¿Qué rango tiene mi R? Bueno, no tiene tanto rango como yo creía Vale Oh, mierda ¡No! ¡No! Me ha flasheado la R y me ha dejado vendidísimo, colega Oh, y no maté a ninguno ¡Qué triste estoy, colega! ¡Qué triste estoy, colega! Oh, estoy muy triste Estoy muy triste, tío Muy triste, tío Y encima me equivoqué de habilidad La W es el escudo 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 Es la E la que tengo que tirar en esa situación Bueno, la Q está bien, supongo Pero... Pero la W tengo que tirarla correctamente ¡Ay, qué mal, tío! Es que cuando fallas la R te quedas muy vendido La verdad Cuando fallas la R te quedas muy vendido O si te la flashean Te quedas muy vendido, la verdad Te quedas muy, muy vendido, la verdad Pero está guapo el campeón, eh Mola, la verdad Está muy chulo, tío Es muy, muy chulo La verdad Te enseñaré qué es la apatía O no Otra vez Pues nada Joder, están todos aquí, tío Están todos aquí otra vez Pues nada, tío Oh Whatever Whatever Vamos a comprar otra tal Whatever, tío ¡Ay, qué putada que me hayan flasheado esto, tío! Me quedé tan vendido Holy fuck, man Mmm... Le gano el trade con Ignite a Veigar Con esta vida Yo creo que sí, tío Vamos rápido Me la voy a jugar, ¿vale? Por diversión Por pura diversión En cuanto llegue le voy a cascar la R Yo creo que... Ay, se va a baquear, tío Puto mierdas Pushe a una wave más, cabrón Oh, qué bien Pushe a una wave más, cabrón A ver si no fallo, tío Por favor No falles, no falles, no falles Ah, qué mierda, tío Estoy muy triste, la verdad Estoy muy, muy triste Tiene menos rango de lo que yo pienso, tío Es que no es tan... O sea, es un rango grande Pero no es tanto rango como yo pensaba No es tanto rango como yo pensaba Yo pensaba que el rango Que tenía era mucho mayor Bueno, supongo que se maximiza la E después No lo sé No, 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 no Tengo R en 50 ¿Te vas a hacer el Drake o qué? Tengo ganas de morirme 1.050 además me cuesta No tengo maná Tengo que baquear Tengo que baquear y no puedo hacer nada, tío Voy a puxar esta wave, tío Me voy a quedar a 200 Vale Eh, me pillo las... Ah, puedo hacer... Oh, temporal Qué bueno, coño No me acordaba de que tenía el temporal, colega Estoy yendo Estoy yendo Tengo R, eh Tengo R Esto aumenta de rango Yo creo que aumenta de rango Es como la R de Nocturne Que al principio es una chusta Pero luego es Goz Puede ser Vale, ya me parecía Es que me parecía un rango muy malo, tío Muy pequeño, tío O sea, que ahora aumenta con el tal, ¿no? Ok, ok Estoy yendo Aquí a bot Tengo ulti de rango 2 Vale, esto ya me gusta más, cabrón Pua, la ha one-shoteado, colega Pues nada, ni voy O sea, la cabada 0-S Tú Voy, 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 voy Voy, 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 voy Tienes R Me la juego Me la juego Fua, es que me la cargo yo creo, eh Es que este campeón hace mucho daño, tío Que me apetece mucho tirarme, tío Es muy divertido este campeón A ver Ahora ya no tengo el fear, así que nada Es que no debes hacer eso No debes hacer eso bajo ningún concepto Y yo no tengo el fear para matar ¿Va, Karan? No llega más, tío Joder, pensé que llegaba hasta aquí, más o menos Joder, vaya mierda de ulti Estoy pegando por acá Joder, pero El rango era solo hasta aquí Pensé que era hasta aquí, tío Porque yo creo que estaba baqueando aquí Vaya puta mierda de ulti acabo de pegar, colega ¡No! Eh, tengo ulti en 50 Joder, me estoy cagando literalmente encima Voy a robarle el plural Rengar Me fumo 40 porros La muerte es el verdadero significado de la muerte ¿Cuánto queda? Un segundo Voy a por el culo Voy a tardar 3 años en hacérmelo Dime que me llega para otra Q, por favor Tengo esto Vamos a regenerar Es Nasus El que está en medio Creo que he visto que era Nasus, ¿no? No llego a eso No, no, no Tengo ganas de que me atropelle un puto coche Voy a tirar esto ¿Se maximiza la W o la E de segunda, chicos? Me gustaría tirarme contra alguien como un loco La verdad Quiero tirarme contra alguien, tío Vamos a ver Déjame enganchearte Déjame engancharte, por favor Casi no te odio Casi no te odio Casi no te odio Casi no te odio No he dado ni un ulti, colega Solo di el primero Y me tiraron un exhaust de open No valió ni verga, tú El único que he dado me cayó un exhaust Pero de open Hostias, tú Estoy más jodido que una Estoy más jodido que una mierda Pinchar un palo, tú Me cago en Cristo Pero está guapo el campeón, eh Me mola Está chulo, tío Está muy chulo, tío Y depende de landear un skillshot de larga distancia Que mola también bastante Nah, es que si me hacen engage y no tengo mi R Estoy jodido ¿Qué me debería buildear? No debía haber flasheado ahí, la verdad Pero que estás encima de un ping Tú eres consciente, ¿no? O sea, te has fumado un porro Quizás No, no, no sé, pregunto ¿Qué me tengo que buildear? Zonias Yo creo que Zonias es bastante bis, ¿no? Aquí Yo creo que el Zonias me viene de puta madre ahora mismo, ¿no? ¿Cómo pega Jinx? Pero no iba mal esta tía No he pegado ni una R aún, tío Ni una R buena aún, tío Por favor Solo quiero pegar una R buena, tío Y one-shotear a Baker De verdad, yo creo que el one-shoteo, ¿eh? Puedes tirar el Zonias mientras viajas con la R Interesante Vamos ¡Eh! Jinx Jinx Quédate aquí Jinx ¡Hotro exhaust! Bien Bueno, ha muerto ¡No paran de caerme exhaust, cabrón! ¡Dios! Santo de mi vida Vale, tengo que pegar la W que siempre da Eso es lo que tengo que hacer Es caer W Caer W y ya te landeo la E y la Q en el combo del FEAR Porque el FEAR siempre dura 0,75 ¡1,25 encima! ¡Qué roto está! Y cada 19... ¡Qué roto! ¡Qué roto! ¡Qué roto! Este campeón está roto Este campeón... Es que a mí me da mucho asco jugar contra Vex Porque es un campeón que yo ya notaba que está muy roto Efectivamente Es que encima le baja el CD ¡Qué asco de campeón! Y que acaba quedando en sobre 15 segundos, ¿no? Claro, o sea, tengo que hacer R Y en cuanto llego de la R hago W Q, ¿no? Y le entra todo, ¿verdad? O sea, primero la E O sea, primero la W para que entre en FEAR Y cuando esté en FEAR le hago E Para que se quede ahí en el sitio Y le tiro la Q Y ya está, y matas O sea, one-shoteas, tío No tiene ningún tipo de sentido, vamos No tiene ningún tipo de sentido Mira, si llego a tener la R... Bueno, es que a Veigar... Veigar está duro, la verdad Ahora mismo Necesito un K Colegón ¡Colegón! Ahora no tienes exhaust ¡Qué puta! Ahora no tienes exhaust ¡Qué puta! Donatai Cristo ¡Ve! Bien, gordito Nadie ven a puxar ¡Qué jueg... ¡Dios! Voy, voy a bot Buah, la misión esta no es verdadera ¿Verdad? Buah, estaba bajando yo Pero no ha servido de mucho, amigos Estaba bajando yo, pero No ha sido muy útil Porque no vi ni mierda Está rotísimo, cabrón ¡Me calenté! ¡Me calenté! ¡Perdón! ¡Me calenté! ¡Perdón! Culpa del jungla Siempre que muera Culpa del jungla Ya está Yo, a partir de hoy Voy a jugar solo medio Y echarle la culpa al jungla Y siempre voy a jugar con campeones Que no sepa jugar Es lo que voy a hacer League of Legends Por fin he encontrado la clave Para divertirse en League of Legends No tomarte en serio las partidas Voy, voy al Drake Voy al Drake Tengo R yo, eh Para cuando llegue el Drake Cuidado, eh A este tío no lo one shoteo, eh Llevo el Spirit Visage A ese tío, cuidado Seis Cinco Estoy llegando Tres Dos Uno ¡Dios! ¡Soy Jesús! Mi campeón favorito A partir de hoy Voy a jugar Vex A puto CD Dios, me encanta este campeón Mi puto campeón favorito Mi nuevo main Me encanta Está muy guapo este campeón Muy, muy guapo Que además one shotea Pero locurón, ¿no? Bueno, te la has jugado flasheando Pero que flipas, tío Contra un Nocturno O sea, no lo matas Pero ni de coña No lo entiendo No lo entiendo, vamos Que no lo matas Pero ni de coña Bueno, a ver Si se empoza él Sí, pero No creo que la Hombre, con una zona A lo mejor sí se puede empozar un poco Estoy corriendo Estoy aquí, ¿eh? Me tiro como un demente Me da todo igual Vacas Como ve a uno Le casco O sea, me suena todo castañas Voy ¡Titán! ¡Cabronazo! ¡Dios! ¡Juego en Dios! Fallé el combo, tío Tengo que pegar R-W-E-Q No Q Tengo que pegar E-Q No Q ¡Joder! Dios Casi, coño Yo tengo que practicarlo Es ¡Ugredle ya! Eh Instantáneo Tiene que ser al momento ¡Ugredle ya! La Q tranquilo Porque está en fair No tienes prisa, tío Lo que pasa es que no tenía zonias, tío Pulse el zonias Pero aún no me había vuelto Le debían de quedar 20 segundos O sea Dale Oh Pero flamea el jungla, es verdad Vamos a meterle ahí unos pinks al jungla Para que sepa que me he muerto por su culpa Otra vez Que me tendría que estar cubriendo, tío Pero es que no me cubre Pues me muero, tío Pues me muero, tío Es que, de verdad ¿Cómo lo ha puesto, eh? ¿Cómo lo ha puesto, colega? Ha muerto un enemigo Te salvas de esto Pegaría la R random Pero no me apetece Me voy a tirar como un loco Al primero que vea le pego la R Es que me da igual, tú Me da igual ¡No, hombre, no! Uy, por favor, de verdad Ahora hacen su render, ¿no? Claro, si estoy jugando yo medio, chicos Y ya está Este, este, este Este game yo no No me merezco ganar Pero lo ganas ¿Por qué? Pues porque el Porque es así, tío, el juego Puro RNG ¡Me acaban de dar! ¡13 puntos! Me acaban de dar oficialmente 13 puntos O sea Adiós cuenta Adiós a la cuenta Adiós a la cuenta Dios santo Dios santo de mi vida ¡Qué asco! 13 puntos ¡Oh, Dios! Pues hala A colear en medio Y a perder Hasta que me bajen ahora Me suda la polla ¡Me suda la polla! ¡Me suda la polla! ¡Me suda la polla! Ya me ha dejado de importar Tras los dos games de hoy De hoy Y los cinco games de ayer Desisto Desisto de intentar tomarme en serio el juego Vamos a Vamos a A hacer el gilipollas Y a disfrutar del juego De otra manera, tío Nada, pero lo de Pingar a los jungles No lo voy a hacer Porque es que es una Una conducta que da asco Pero debería hacerla, tío Para que Riot tome cartas en el asunto Es que no lo voy a hacer Porque es que Me siento hasta mal, tío Hacer esas cosas con la gente Pero es que A veces siento que Es que hay que devolverles la misma moneda, tío Porque es que si no, tío Madre de Cristo Es insoportable, colega Es completamente insoportable Que asco, de verdad El destino quiere que vuelvas al WoW Ojalá, tío A ver, a ver que comentan, tío En el A ver que comentan en el En el evento que hay El día 19 Ojalá haya algo Una cosa guapa Si yo tengo ganas de volver al WoW ¿Qué os creéis? O sea, a mí me cunde mazo Estar en el WoW Con mis cosas Con mis mierdas Con mis movidas Y con mis líos Pero Pero bueno Ahora mismo Estando como están las cosas Pues No me apetece volver Porque es un momento En el que El WoW No está especialmente apetecible Yo creo Para jugar Por lo menos A mi punto de vista Pero dentro de un tiempo Lo estará Yo creo Hay que desearle cáncer a todos Y especial a la familia del jungla Ya, es que Es triste que eso sea así Pero sí Es lo que hay Tío En este puto juego Es que Joder tío Y me he enfadado mucho Tío La verdad Es que me enfada mucho Que Que Esos comportamientos Estén en cada puto game Tío Porque eso significa Que algo se está haciendo mal Tío No es encontrarte Uno de cada cinco games Alguien insultando O pingueando siete veces O comportándose como una mierda No, es cada puto game Colega O sea, no me jodas Tío Estoy hasta los huevos Pues yo estoy disfrutando ahora De equipar mi Te regalan el tier Te lo consigues para equipar Y para hacer cosas Mucho más fácil Ya, tío Pero es que No sé, macho No sé, tío No sé La verdad I don't know, man ¿Qué estáis? ¿Tirando el contenido en mítico? ¿O no estáis raideando high-end? ¿Juega Sysos of Mastery? Que hay mucha gente Ojalá la hubiese, tío Pero a ver Es que Sysos of Mastery Tendrían que haber sacado Solo un servidor No sé por qué han sacado varios La verdad O sea, creo que todo el mundo Sabíamos que Sysos of Mastery Tenía que tener solo un server Para que estuviese Un poco más vivo Obviamente Sysos of Mastery Es como Es como siempre O sea, es un lugar En el que Te lo vas a disfrutar mucho Pero que luego Ya no No vas a disfrutarlo tanto Can I go mid lane? Le dejo el medio Y voy de AD Carry Y troleo literalmente el game Ah, no, no Que no me ha tocado Me ha tocado jungla Me cago en mi puta madre Pues voy a trolear también Voy a jugar rengar Eh Los mejores servidores de TBC Están llenos, ¿no? Sí, pero TBC Es una gran expansión Pero Yo quiero el Shadow Dance, tío Yo quiero tener el Shadow Dance La verdad Necesito tener el Shadow Dance En el Rogue Y la Dual Spec Y poder hacer PvE y PvP Sin gastarme todo el puto dinero La verdad O sea Yo sé que Lich King La voy a jugar mucho más Que TBC Mucho más De calle De putísima calle La voy a jugar mucho más Que TBC Aún así Aún así Obviamente tiene carencias Muy grandes Sobre todo La principal es que El WPVP No es tan fuerte Como lo es en Classic ¿Sabes? Eso no vuelve Solo lo tienes en Classic Pero Yo qué sé, tío El Rogue Puedo jugarlo con ambas Spec No tengo que estarme Cambiando las habilidades Cada vez que quiero hacer Una puta dungeon No me tengo que estar cambiando Las putas Los putos talentos, tío Yo qué sé, colega Es que es más Es más agradable La verdad Es más agradable Obviamente yo en directo No creo que vaya a poder jugar mucho También os lo digo Yo en directo En Lich King ¿Con cuánto? No sé cuánta gente tendré en Lich King No creo que mucha Al principio Supongo que tendré 10.000 o 20.000 personas Pero luego yo creo que tendré Bastante menos de 10.000 personas O sea No creo que en Lich King Le vaya a interesar a mucha gente No lo sé En cualquier caso Me suda toda la porra Oye, vamos Yo voy a streamear Lich King De calle Pero Pero es cierto que Va a ser aún así Muy difícil de streamear Para mí O sea Yo la streamearé unos días Pero Es que voy a tener Mucha peña persiguiéndome Todo el rato Entonces Es muy aburrido Lo disfrutaré off stream Yo creo Lich King Lich King va a ser una expansión Que voy a disfrutar mucho off stream En directo Bueno Haré alguna raid Alguna arena Alguna cosita Pero No sé qué jugar La verdad Voy a jugar Lich King Porque me apetece Sin más Así que no sé No se lo que haré Tios No se lo que haré Yo me sorprendí De la cantidad de gente Que hay jugando actualmente Por lo menos en el server de América Hay mucha gente en retail En retail Claro que la hay Si la gente se queja mucho Pero realmente Siguen jugando Porque el juego está guay O sea El juego está guay Punto Ya está O sea El wow sigue estando bien Punto Ya está Lich King In my opinion Estará Dometh El durará El hype Tres días Yo no creo que vaya a durar A ver Depende si tres días Estás exagerándolo Y quieres decir Que realmente va a durar Un mes Si O sea No va a durar mucho más que Lich King Pero Mucho más que TBC Pero es que en TBC Hay mucha gente jugando Lo que pasa es que Están ridelogueando Pero porque el mundo No está tan vivo Como en Classic Es lo que hay O sea Classic es Classic Y el primer Classic Que hemos vivido Si El Classic Quiero decir Classic 2 O sea El de hace Tres años Es único Eso no va a volver a pasar Punto Ya está O sea No Firemaw está a reventar Literal O sea Firemaw está a reventar De verdad A reventar El servidor de Firemaw En Europa Está a reventar No hay colas Pero Claro Se quedará con la base Que tiene TBC Al final Que son 300 o 400k De persona Que es lo que tendrá Porque Es lo que se ve en los logs Y es mucho Está muy bien O sea Está de puta madre ¿Cuánto esperabais? ¿Qué esperabais? Que LK vuelva a piquear 12 millones de players Obviamente no O sea Eso no va a pasar LK piqueará Un millón de players Y más Y más Yo creo que piqueará Más de un millón de players Pero luego se quedarán Pues bueno A los tres meses ¿Cuánta gente jugará? Lich King Pues la jugará Pues lo mismo Medio millón de personas Que está muy bien Tío Está muy bien Las arenas son mejores El PVE Los dos son muy buenos No yo creo De hecho yo creo que TBC Es mejor en PVE No lo sé Eso Para mí no Pero yo creo que Mi opinión es muy Tío Cover Please De verdad Es que colega Esto es lo que no me gusta De junglear Que le tengo que decir A la gente Lo que tiene que hacer Y la gente no hace Ni puto caso Porque son unos randos De mierda Y unos hijos de puta Por eso no me gusta Junglear Y por eso quiero jugar En otras posiciones Tío Jugar en la jungla Es tomarte en serio La partida No ves Que es lo que ha pasado Oh vaya Que sorpresa Se están haciendo La jungla Claro que se la están haciendo Puto subnormal Porque no estás cubriendo Si estuvieses haciendo Tu puto trabajo Y no estar FK Pues no estarían invadiendo Pero como eres un puto Subnormal de mierda Y un imbécil Pues nos están jodiendo La puta jungla Ya está Es lo que hay Y la culpa es mía Por decirle a la puta gente Lo que tiene que hacer Y ahora has dado La puta fresh blood Si claro que se lo voy a ir a robar Pero es que Lilia va a venir Y es que estoy hasta la polla Si si os he visto Es que de verdad Hola colega Estoy hasta los putos huevos Loco De verdad De aguantar a estos putos retrasados Joder me has dado esa hostia Tío Voy a tardar mucho En hacerme esto Right Le iba a ir Pero no No lo voy a hacer No lo mato yo creo Perfecto Lilia está en top Le voy a robar la bot side Voy a smitearlo Porque no va a venir A contestar el crab Así que me da igual Diveamos bot Hacemos lo que debemos Hacemos lo que debemos Hacemos lo que debemos Me espera un sinfín de desgracia Le he pingueado yo Que diveásemos Porque supongo que a él No se le iba a ocurrir Y ahí obviamente Hay que Hay que Divear Porque el AD Carry No va a poder venir a ayudar Y es una puta Nami nivel 2 Hay que divearlo Pero esto en platino Supongo que no se darán cuenta De cuando hay que divear Y cuando no No me he llevado Prácticamente nada Pero he puesto A la bot lane Super ahead O sea que Eso sí No me he llevado Ni mierda Tío Tenía que haberme llevado Yo alguna kill Y no me he llevado Ni una colega O en mi puta madre Ojalá me hubiese quedado esa Y mira que le metí la E En el final De la explosión De la Q Para llevarme el El kill Y no me lo llevé Colega Son de putada La verdad Me han vuelto a matar al de top Está enteando un poco Su bot lane Tiene que estar pingando al jungla ¿A que sí? 100% colega 100% colega O sea su bot lane Está pingando al jungla De puta calle Y eso La verdad es que Me hace sonreír Supongo que mi jungla De top side Estará Habrá vuelto ya Quiero pensar que sí Vamos Quiero pensar que mi jungla De top side Estará ya Up Espero que sí Lleva 31 minions Yo 30 O sea que debería estar up ¿No? Nice Mueren Mueren Puede que no A ver Debería ayudar al top laner Debería ayudar al top laner Yo creo que no Fijaoslo contigo Yo creo que no No debo ayudar al top laner Voy a ir preparando el El herald Y voy a intentar que El de medio siga dominando Pero yo creo que ayudar al top laner Es una tontería Fíjate lo que te digo Cuanto tiene Bueno no tiene mucha vida aún Y no ha comprado mucha armadura El Sion Cuidado con los bleeding Vuelve para atrás Anda que te estás fumando Un peta Vale Flash Ojo Por el culo Ha tirado la R Ha tirado la R Sí Yo creo que la ha tirado ¿No? El sonido es este ¡Vamos! ¡Aaah! Es este la R ¿No? Ay Pensé que no estabas ¡No! ¡Puta! Ah Me lo he llevado yo De milagro Estoy muerto Ella es nivel 6 Y yo soy nivel 5 Y me he quedado a esto De pillar el nivel 6 ¡Y va 3-0-3! ¡Aaah! Es que no puedo más Tío No puedo más Colega Lleva 3 kills Y 3 assists Tío No me jodas Tío ¡Ay Dios santo De mi puta madre! Colega Voy a ir Voy a ir directamente Al este Tío Yo creo que lo vamos a tirar Entonces No tenía la R No me podía escapar Yo creo Estaba letargado Yo creo que hice Lo correcto No gastar ward Ni pollas Morir Y ya está Neko ¿A cuánta vida está? Está sin mana Voy a intentarla matar Le queda para la copia ¿Verdad? Sí Le queda para la copia Me voy a poner un poquito aquí ¿Vale? No voy a gastar el kick No voy a gastar el kick Porque me puede venir bien Vamos a hacer un invade rapidita Vale Esto no está Esto sí Echarle un poquito para atrás Nos curamos Menos mal que no tenía ulti otra vez Tío Porque es que si no Tío ya Apaga y vámonos Apaga y vámonos Colega Se mueren todos No voy a baquear Porque no tengo un mal back La verdad Si volviese con lo otro No son buenos Pero con este back de mierda Ni de puta coña voy a baquear Mister Adriano Quería constatar que ese tío Fuese español Solamente eso Estoy yendo yo No tengo warjumps No habrá una segunda Me ejecuto Chúpame toda la polla Chúpame toda la polla Me hago anti-CC Muchísimo CC Sí, sí, sí Vale ¿Me sube la W o la E? Me voy a subir la W Y voy a ir al este directamente Se está naciendo el Herald Ah, mira Está ahí Lilia De puta madre Te mata Uh, muy buena protection Te mata igual Como pega Lilia, tío Otro campeón Que debería aprender a jugar La verdad La puta Lilia Estoy yendo Katarina Muévete por Cristo Muévete por Cristo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ha muerto un enemigo Compartimos nuestro hogar Pero no nuestras creencias Vale A la otra no la podía pillar Porque gasté la R, tío Quizás no la debería haber gastado Voy a baquear ya Quizás no la debería haber gastado La verdad En 5monest Eso ha sido un poco mutada Pero bueno ¿Me hago sobre maleficios ya? Sí Me voy a hacer ya el sobre maleficios Va a ser mi segundo objeto Porque ahora mismo el carry es AP Tengo que protegerme de esta puta Tengo que protegerme de esta puta Así que me voy a rushar el sobre maleficios Entero Ya con esto O sea, bueno, el Hexdrinker Vamos, el gordo Pero me lo voy a rushar directamente No me voy a hacer la coraza De primera Porque el problema lo tenemos ahí Así que vamos a aliviar con él Vale, te has llevado eso Yo me voy a llevar esto Si no te importa Voy a pegar esto Que seguramente te vea Porque estarás en el blue No, no tienes el blue Puta madre No, no, no tiene la segunda Que se me ha ido la olla Ah, mírala Estaría aquí No olvidé de tirarme el escudo La verdad Estoy aquí, John Esta tía se quiere hacer esto Lo voy a dejar pinkeado Y que venga y que lo coja Así que tiene huevos Vale Oh, qué pena Oh Oh, qué pena La he fallado Me chupáis la polla Me hice las mercs puta Sí, es lo que hay Me hice las putas mercs Solo para follarme a tu mamá Espero que no te importe Eh, no puedo proteger esto, tíos No puedo protegerlo No puedo ¿Te vas a posicionar ahí? Ok Podemos pushear medio ahora Yo creo Me vuelvo a mil kick En breves Buah, haces mucho daño Eso es bueno Se está haciendo medio tanquete Con el desgarrador este O sea que va a tener vida No la vas a matar fácil ¿Sabes? Yo creo que Lily ha baqueado Lo voy a acelerar al tío, creo Es una call un poquito risky Pero me la voy a hacer ¿Vale? Lo tengo pinkeado Vale Matan en bot Voy a popearlo en medio ¿Y qué es? ¿Vas a venir a guardear? 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 Vale, esta es la copia Creo que está guarded Pero no lo puedo saber Voy ¡Oh, qué buena! Tiro esto ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bien Tiramos eso y pushamos hacia abajo Voy a limpiar en la jungla Otra hostia ¡Oh! ¡Qué pena, coño! Tenía que haber hecho warjump Pero creo que no me llegaba la velocidad O sea, es que si me llega a bloquear ¿Sabes? O sea, no me la podía jugar Porque si me bloquea estoy jodido Toma tu damage, crack ¡Nice! Le diste toda la copia, crack Voy a tirar a la torre Mientras estos hacen el gamba Voy a tirar la torre yo creo Mientras hacen el gamba Vale, sabía que la podía matar Porque acababa de gastar todos sus recursos Por lo tanto no tenía ninguna forma De escabullirse de mí Porque le acababa de ver gastar la copia Que la mandó ahí arriba Y además le acababa de ver gastar el este Y el otro Así que Voy a seguir pushando Como un demente Vein ahí Puede que me entreven en invis No lo sé Vale, me la he jugado un poquito Pero creía que estaba bien jugado ahí Vale, vámonos No me voy a hacer la jungla Voy a banquear Ay, bueno, podemos hacer esto Sí, sí, sí Lo hacemos ya Lo hacemos ya Lo hacemos ya Rush Rush, do it Ay, no puedo, no puedo Dale, dale, dale Buena, buena, Katarina Buena, muy buena, muy buena, Katarina Muy buena, Katarina Oh, qué pena, colega Qué pena de puta Wave, colega Con la outplayada que le iba a meter Bueno, voy a... Ay, qué pena, colega Me jodió todo el buen combo Que le hacía para proteger a mi carry, tío Qué unfortunate Eh... Vale, vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Qué putada, colega Qué putada Salió como una mierda, la verdad Eh... Muchas gracias, Kimes, tío Muchas gracias por el Prime Muchas gracias a Enzo A Erluix A Voltex Gracias a Valentino Dela A Pacoso A Álvaro A Bukowskiz Muchas gracias a Shareth Gracias a todos los que apoyáis el Steam, tíos Gracias por apoyar el stream Y por... Querer seguir formando parte de esto Lo agradezco mucho Ya lo sabéis, tíos Gracias por... Ayudarnos a mantenernos tan arriba Gracias, tíos Muchas, muchas gracias No volveré a dejarme guiar Por la... Voy a... Ir hacia... No hay otro Erald No, ya Ya hemos hecho los dos ¿Verdad? Mmm... No tenemos Drake No tenemos nada Pues voy a ir a invadir Ya por kills ¿No? Yo creo Drake O sea, Red Voy, voy yo, eh Voy yo, voy yo, voy yo Me lo hago luego en Red Vale, no Never mind Va a haber fight abajo, tío Eso es muy malo Hay que pushar ahora Hay que pushar ahora Oh, eso es muy malo también Oh, qué pena, tío Pushe a la... La... La wave de arriba, anda Voy a pushar yo esto Eso se muere No sé si es sniper o no Porque tienes que limpiar tu jungla ¿Dónde vas a venir? Oh, me ha visto qué pena Esa era la copia Mi entrenamiento me ha dejado más cicatriz Me puedo hacer esto Ya, podía ir Pero no sabía si venía la otra puta Por eso no seguí ¿Sabes? Qué pena Hay un pink aquí Lo voy a romper Vamos a perder esto Vamos a perder esto Estoy muy triste La verdad Estoy muy triste De que vayamos a perder esto, tío Vamos a perder esta partida, tío De verdad, la vamos a perder O sea, esto es de verdad que... Joder, de verdad Vaya digita hoy, eh Vaya digita hoy Sale Drake en 56 Qué tonto acabo de ser Menos mal que me chupáis toda la polla Si no fuese por eso, tío Pushad, pushad, pushad Push Push No, no, no Ni Drake ni pollas Push Push, 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 push Joder, no tenemos más wave Oh, qué desastre, coño Pensé que teníamos un poquito más de wave Bueno, podemos pushar una torre y hacer el legal Me cago en mi puta madre, colega Ahora Drake Ahora sí que Drake Vamos, vamos Es que si no pushamos, tío Esto no vale para nada, colega ¿Es third? No, es second No me digáis que vamos a perder este game Porque de verdad que me muero en la vida real, colega No, 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 no No, 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 no Parad, por favor, de fumar porros Salen 10 el blue, pero me suda todo el pisto ¿Qué me hago? Anti-healing, supongo ¿Me hago anti-healing? ¿O qué? Anti-healing para Nami Puedo hacerme el objeto que penetra escudos también Contra varios de ellos Pero creo que anti-healing es una buena compra Pero, bueno, fucking no, man Nada, estáis muriendo muy tontamente Y eso es varón Qué pereza de gente, de verdad Es una puta pereza jugar con esta gentuza Qué puta pereza, tío De verdad, man La puta Lilia Se nota que es española, eh Vale, qué pena Vale, voy a hacerle la jungla a esta tía Rapidito Se la ha pillado ella No sé yo hasta qué punto me gusta eso Pero bueno Vale, hay que defender el varón, tíos Qué mierda, tío La Lilia esta juega muy bien, eh Para ser una hardstuck platino La verdad Nos da esa impresión De que, joder Muy bien juegas, tío Para estar stuck en platino, ¿no? Ni siquiera, vamos Que seguro que será un altera countdown, tío De otro sitio No sé cómo vamos a hacer para matar a esa Vayne Sin prácticamente CC La verdad ¿Por qué coño está un Darius Haciéndose mi red? I'm wondering ¿Por qué coño está un Darius Haciéndose mi puto red? Los espíritus viven entre nosotros Su poder envuelve la tierra Va a ser un hardgame de cojones, eh, tíos Vale Pensaba que se iban a tirar La verdad Pensé que harían engage Para intentar tirar esa torre Pero van full pussy Así que de momento Les estamos haciendo tirar el Baron Que es lo importante ¿Cuánto queda para el Drake? 39 No muráis, por favor La tercera La tengo que matar, por lo menos, tío Es que, si no, no muere, tío Es que o la mato yo o no muere, colega Es que o la mato yo o no muere, tío Es que estoy rodeado de putos malos, tío Todos los putos games, colega Dios santo, nos va a ganar esta Lilia, tío Es que, qué patético, tío Qué patético, colega Oh, Dios santo de mi vida Estoy poniendo contra gente tan mala, tío Es tan frustrante ¿Qué me hago de build? Es que no sé qué hacerme de build, de verdad No sé qué coño hacer No sé qué coño hacerme de build, tío Creo que me voy a hacer el GA, tío Vendo esto Vendo esto y compro esto Me hago el GA, tío Es que supongo que me tendré que hacer el GA Qué puto inútil, tío, de verdad O sea, estamos jugando contra una tía Que es una pedazo de inútil Joder, macho Qué desfase, colega Vamos a perder un game contra esta tía Que de verdad Esta tía no ha jugado nunca A Neko Nunca, nunca, nunca en su vida 100%, vamos Me ha puesto mi vida que es la primera vez O de las primeras veces que la juega, tío Me ha puesto mi puta vida, tío Vamos a perder el puto game Voy, voy, voy Pero va a venir Lilia Eso es, bueno La próxima Con un enemigo Por lo menos que no puxé la wave Estoy subiendo arriba Estoy corriendo todo lo que puedo Es Baron, eh Es Baron Es Baron, eh Van a intentarlo Ah, no, están ahí arriba Vamos, vamos, vamos Hay que hacer engage Hay que hacer engage Voy a hacer yo engage Voy a hacer yo engage Voy a hacer yo engage ¿Tienes R o qué, Pantheon? Voy, eh Voy, 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 voy Voy como un loco Voy como un loco Voy loco, voy loco Voy loco, voy loco Voy loco, voy loco Voy loco, voy loco Bloqueo eso Perfecto ¿No vamos o vamos? Vale, me bloquea Ha gastado la R Ha gastado la R Yo creo que podríamos hacer esto, ¿no? ¿O qué? Es que no podemos, no podemos No podemos, no podemos, no podemos Es una barbaridad lo que hacen De daño No podemos ganar No podemos simplemente ganar O sea, esa Vayne simplemente gana la partida Ya está Over Simplemente está over No podemos ganar a Vayne Ya está No lo habíamos matado Están matando a quien no es Y a quien es, pues no lo estamos matando Así que, está over la partida Buen intenso, pero no es Vuestra barra ha sido destruida Vuestra barra ha sido destruida Vuestra barra ha sido destruida Por favor ¡Por favor, puedes cularte! Oh, Dios santo ¿Y dónde está el puto sprint, colega? Nada, nos gana Vayne Nos gana una Vayne sola O sea, esta Vayne Es imparable, tío Ay, qué triste estoy, tío De verdad Es que no puedo hacer más De verdad, colega O sea, es que no puedo hacer más ¿Qué queréis que haga, tío? Es que no sé qué hacer, tío De verdad No sé qué hacer, tío De verdad No sé qué hacer para ganar un puto game Porque da igual que me estuviese snipeando Es que no me ha ganado por snipearme Me ha ganado porque esta gente no sabe jugar, tío Es que no saben jugar No sé qué hacer, tío No puedo dar honor a esta gente, tío No puedo dar honor a esta gente, tío Es que no quiero saber nada, tío O sea, te llamas I am awesome, tío O sea, cállate la puta boca, colega Es que no sé qué hacer, tío No doy ganado ni un puto game, tío No doy ganado ni un puto game, tío Dios santo de mi vida Voy a jugar otros roles, tío Vamos a divertirnos Me voy a quitar jungla hasta de aquí, tío No voy ni a jugar jungla Fuera de mi puta vista Vamos a jugar esto y esto Yo qué sé Es que de verdad, tío Eso es insoportable, colega Es todo lleno de putos malitos Dios santo de mi vida Qué barbaridad Por eso no quiero esforzarme En intentar ganar las partidas Sino en disfrutar, tío Prefiero intentar disfrutar de los games Y no intentar ganar Porque no vale la pena intentar ganar en lo vuelo A no ser que te pongas a jugar off stream Sin snipers Ponerte a jugar en directo try hardeando Es una estupidez, tío Porque es insoportable, colega Es insoportable Qué pasada, tío De verdad En el Fortnite aún hay más malitos No, no te creas, eh O sea, en el Fortnite hay más malitos Pero no tienen impacto en tu partida Porque no te tocan en tu equipo Esa es la diferencia Obviamente hay más malitos Pero porque hay muchos niños en el Fortnite Hay muchos chavales de 13 años Que están aprendiendo a jugar en general A videojuegos, ¿sabes? Entonces, pues ese tío Pues se estampa y no hace nada Pero da igual Porque no van en tu equipo Los matas y punto Pero aquí tienes que jugar con ellos, colega Fin de semana y en directo Delante de 12.000 personas Estás fuera para ganar un game Vamos A no ser que seas challenger, tío No ganas a esta puta gente Como tú, él o sea un poco superior A los de esta gente Como en mi caso Estás fuera, vamos No das carrileado un puto game Vamos No lo das carrileado Ni pa' Dios, vamos Ni pa' Dios Aparte que te miras Refrustrado Sí, sí, sí Voy a jugar medio Y voy a disfrutar Y ya está, tío Y no, no, no Trajardear Es que no vale la pena Trajardear Y menos en directo No vale la pena, tío Jugamos en medio Que además es mucho menos relevante El sniping, tío Y ya está, tío O sea, pasarlo bien A jugar campeones Que me apetezca jugar Y a perder partidas Y ya está, tío ¿Qué más da perder, tío? Si disfrutas, ¿sabes? De practicar campeones Y tal ¿Qué podemos jugar? Voy a banear a... ¿Qué campeón? ¿Contra qué campeón no quiero jugar? Contra Malzar Y cosas así de puto retrasado ¿Sabes? No quiero jugar contra campeones Con las que no vaya a hacer nada ¿Sabes? Vale ¿Puedo jugarme un Zed? Sí Me puedo jugar un Zed De chill A gusto Nautilus Mira el equipo enemigo Y a mí me toca el GP Claro que sí Hombre, bueno Voy a jugar medio Así que da igual Pero el equipo enemigo Coge a Nautilus El equipo mío Coge First Pick Gunplan Tío ¿Esto qué coño es? ¿Qué coño es esto? O sea ¿Qué coño es esto? Es que de verdad Es que no voy ni a mirar su OPGG Es que no lo quiero ni mirar Ah, Dios A ver es divertida por la movilidad Sí, sí, sí Lo sé Un Zed y un Yasuo Joder Es que encima me joden a Zed Tío Cada vez me apetecía jugarlo Voy a jugar con él Voy a jugar con él Los ojos nunca mienten Eh... ¿Con qué se está jugando? ¿Con Aerie? ¿O con qué se está jugando, Kenan? Se juega con Aerie Y con... Taste of Blood No, será con lo de recuperar el CD del ulti ¿No? Ghost Poro Ni de puta coña voy a jugar con Ghost Poro ¿Seguro? Sorge Absolute Focus Nimbus No se juega con cazadores definitivos No se juega con el puto cazador definitivo Qué raro Yo lo voy a jugar con cazador definitivo Vamos Sin ninguna dudas Igual me pongo la acumulación de ojos O... O... O Cheap Shot Yo creo que Cheap Shot es bueno Con... Con... Con este campeón O acumulación La primera acumulación Attack Speed Sí Con este campeón yo creo que sí Un poquito de Attack Speed me viene bien Vamos allá Voy a jugar con Ignite Voy a mirar Subtitulado por Toys Gracias. 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 Vale. Vamos allá. Me he cogido un Kennen que ha sido un poco panic pick. Pero me da igual porque voy con un Gunplan y la partida está perdida. Así que who cares. Me toco contra un Yasuo. Contra el que me voy a rushear. Me voy a rushear el protobelte anyways yo creo. El Ziddogeador. Encima es español. Y supongo que será OTP. Yasuo o spamear a Yasuo. No me importa porque voy a jugar pasivo contra Yasuo. O sea que no hay problema. No sé si maximizarme la Q o la W, tío. La verdad. ¿Qué se maximiza la peña con Kennen? La W. Es que la W es buena maximizándose. Pero me mola mucho la Q. En general. Aunque la W para dar auto-attack es tal. Es buena. La verdad. O sea a nivel 1 me la voy a subir 100%. Pero. Bueno. A nivel 1 la Q también está bien. Porque me ayuda a last-hitear a algún bicho. Pero sí. Es mejor. Es mejor. Pillar la W. ¿No? Yo creo. Sí. Probablemente sí. Tenemos una composición con mazo CC, tío. Si Gunplan landea algún barril con nuestro CC. No debería ser un game muy difícil. ¿Empiezo con un Doran o con una espada de Doran? ¿La peña con qué empiezo? ¿Con espada de Doran? ¿Creéis que una espada de Doran está bien? La verdad es que la espada de Doran es buena. Es buena. Sí. Yo creo que con Kennen. El anillo. Sí. Es sello oscuro. No sé. Yo creo que voy a pillar una espada de Doran. Creo. Sí. Es que solo me da una tal. Pero me da omnisucción. Entonces. Me renta. Uy. Entonces me renta, ¿sabes? Es que me da omnisucción. Está bien, yo creo. Omnisucción os recuerdo que es daño de habilidades. También me cura. Está guay, yo creo, con Kennen esto. Mola este Kennen, ¿eh? Está chulo, tío. Está chulo este Kennen, tío. A mí Kennen es un campeón. No lo manejo muy allá. Lo juego de vez en cuando. Es un campeón que siempre me ha parecido muy, muy bueno, tío. De verdad. No entiendo por qué no se juega más en competitivo. Supongo que algún día lo habrán nerfeado o algo así. Pero es... A mí me mola mucho, tío. Es un campeón que tiene mucho impacto siempre, tío. En la partida. No entiendo por qué no se juega más en una partida. Pase aquí. ¡No! Le he mezcliqueado, tío. Como un mierdas que soy. ¡No! ¡No! No sé si hubiéramos otro puntito de la Q, ¿eh? Me la voy a subir. ¡Fuck! ¡No, gordito! Vale, le estoy friceando un pelín solo. Porque si no me toca todo el nabo. Así que le meto un pequeño friceito de nada. Esto no es nada. Espero que no le parezca mal. Vale. ¡It's all good! ¡It's all good! ¡Oh, fuck! Creo que he fallado eso. Me doy otro... Voy a subirme la Q. Tres puntos. Y ahora me subo la W. Me apetece. Me cunde que mi Q haga daño, tío. No sé. Simplemente me apetece. No, eso me muere. ¡Fuck! ¡Bajan! ¡Bajan! Le quería dar un auto, pero no me vale la pena porque creo que voy a vaciar. Así que... Ah, bueno, no voy a vaciar. Hago con omnisucción, me culo. Mira, mira cómo me curo. Es que cunde mucho la espada con el Kenan, ¿eh? ¿No soy capaz de matar a este tío? No se me ha tirado con todo. Ah, vale. Es que no tenía la R aún este tío. Ok. Si no se me hubiese tirado de puta calle, yo creo. Yo por lo menos me hubiese tirado. No puedo perder este gordete. Hijo de puta, macho. Tiene Ignite, no tiene Ignite ese tío. Tiene Flash, ¿eh? Vale. Oh, Dios santo de mi vida, tío. Puto imbécil de mierda, hijo de la gran puta, de verdad. Oh. Me ha jodido toda la puta línea como siempre un jungla, tío. Siempre la misma historia, tío. Me cago en la madre que me parió. Vale, no creo que me gane la línea el Yasuo este, por lo menos. Oh, Dios. Es que ahora me acaba de joder que flipas, tío, esto. Me acaba de joder que flipas esto, colega. Aún así, estoy bien. Estoy aguantando la línea. Kennen no es un campeón tampoco para ganar mucho la línea a un Yasuo. Si llega a ser otro melee que pudiese recibir daño de mi daño rango, sí, pero a un Yasuo... Es complicado. Por suerte no es bueno y al Yasuo, entonces... Vale. Nada, eso no me lo llevo, esto sí. Esto también. Y esto también. Vale. Yo voy a seguir a mi bola, tíos. No sé dónde está, Yasuo. Te vas. Te vas. No sé dónde está, Yasuo. Tengo que jugar muy pussy, eh, yo. O sea, es un Yasuo, tengo que jugar pussy. Ese recibo un golpe, ¿verdad? Bien. Esto me lo cargo yo ahora. Uno, dos, tres. De verdad he perdido eso, colega. No llego aquí, ¿verdad? No. Voy a tirar torre. Me ha matado a uno. Como tanquea a Leonita, eh. Grande Leonita. Pushearía mucho más si me hubiese subido la W. La verdad es que soy un puto retrasado. Las cosas como son. Que no he pusheo nada con el Kennen ahora sin la W, tío. No he pusheo nada sin la W. Loble. Vale. Eh... Voy a vaquear. No, no tengo para el protobelt. Podemos matar a este tío, tíos. Podemos matar... Si este tío viene, lo matamos. Si es que me tiro con la E, no puedo hacer nada. Le meto un stun y está muerto. Vente, tío, vente. Que tengo la R desde hace cuatro años, tío. De verdad que lo one-shoteamos, colega. Confía en mí. Un one-shot 100%. Ahí se lo voy a perder. Leona, sobrevives. Es que no te puedo ir a ayudar, tío. Este tío está solamente rameando. Es que aquí sabe... En medio sabe que matarme lo tiene jodido, tío. O sea, matarme lo tiene muy jodido. Tío, eh, eh... Tú, tú. Ven, tío. Vamos a matarlo. Tengo flash, colega. Vente, vamos a matarlo, tío. Deja de ir a top, tío. Por favor. Necesito pushar un poco más. ¿Puedo protobelt? Sí. No llevo botas, pero me voy a pillar el protobelt. ¡Qué horror, macho! No entiendo por qué el jungla no viene, tío. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. Tienes un Kennen con flash en medio. Coges a Yasuo. Le haces OS. Le meto dos stuns seguidos, tío. Le meto dos putos stuns seguidos, tío. ¡Dos! Le meto un stun de un segundo y medio. Y le meto un stun... ¿Cuánto es? Uno veinticinco y la mitad, tío. O sea... Es una puta locura, tío. La cantidad de tal. Pues no, loco. ¡Qué horror! No. 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 Bueno, yo me voy a quedar aquí Medio FK, tíos Yo me quedo aquí Medio FK y a farmear Hasta pillar el ulti de rango 2 Bueno, mid staff Está perma arroa min, tío Está perma arroa min, tío Vale Necesito subir a rango 2 O sea, necesito otra wave No, tengo que dejar esto en rango 2 Vamos a pushar una más Porque a este lo acaban de matar hace poco, ¿verdad? Gracias Me voy, me voy Pillo esto directo Pillo las botas directo Y con esto ya me muevo bien, tío He tardado mucho en hacerme las botas Porque no he baqueado correctamente Tendría que haber baqueado más veces, la verdad Pero bueno Vamos rapidito Me muevo a 610 con la E Perfecto En cuanto tenga la... El flash Van a volar Os lo digo ya, ¿eh? Porque yo voy bien, o sea Voy 0-1, pero estoy bien Yo estoy tranquilo Estoy tranquilito Como pille... Los pille en una fight Los voy a volar Hola, gordo Ay, pensé que se me iba a tirar Aún así le he gastado el flash O sea que está bien Lo ha fallado el gordo Vale No me jodas Hijo de la grande No, no, no puedo No puedo divearle Si tuviese el flash Sí que lo haría Pero sin el flash no puedo No puedo vale yo no voy a vaquear yo estoy bien tío, me tiraron una poti yo no pienso vaquear, estoy tranquilito me puedo cargar este tío yo creo pasa que tiene el escudo del... no, con el arco escudo no lo mato tío con el arco escudo no lo mato tío no tengo el zonias aún métele, métele, ahí está, bueno lo he jugado yo mal porque pensaba que tenía el zonias y lo que tengo no es el zonias es el protopult y me he tirado en plan para hacerle zonias ahí, joder lo que flipas pero... pero no no me ha salido bien porque no tenía el zonias tío se me fue la olla tío no me he rushado el zonias, me he rushado el otro no tienes mana para tirarte con la dedo la he cagado, la he cagado, la he liado la verdad vale, tengo flash, hay Drake como hagamos una fight grande en la que yo pueda tirarme van a volar aunque yo esté un pelín behind, yo voy bien voy 140 minions, estoy bien he muerto un par de veces porque la verdad es que la he cagado las cosas como son pero... pero bueno, estoy tranquilito vale, torre down estoy yendo, eh, aquí me suda la puta polla, vamos le meto el puto ulti, vamos esto no te lo quedas tú ni de coña prefiero que me atropelle un coche por la calle antes que te quedes tú eso prefiero que me atropelle un puto coche por la calle está aquí el equipo, eh se me va a tirar, se me va a tirar tan slow rozgueo eso facilito, la verdad yo sé que no tengo el ulti, tú ya va a tener el ulti, chaval buah, que asco el puto branco worth no tener el ulti totalmente, cabrón totalmente, cabrón no te quepa ninguna duda mira el red como pokea, chaval ojo mira que guapo, eh el salmon y ahora el rabadon y me suda la polla buah, voy a van a volar, eh van a volar fight vamos, vamos vamos, vamos, vamos voy, eh hola venía de paso estoy de paso, estoy de paso estoy de paso, eh lo siento estoy de paso solo vengo a fumarme un porrito a fumarme un porrito nice siempre hacen su render macho cuando juego yo de medio macho bueno es lo que hay es que por eso es mejor ir jungla, tío porque mejor que te echen a ti las culpas, tío que intentes carrilar y que no valga para nada es mejor, joder ¿a quién le damos honor de este equipo? a Gunplan desde luego que no a Sinzau tampoco porque no ha venido ni una puta vez a medio se lo voy a dar al Leona no ha venido ni una puta vez a medio con un Keren con Flash y con Ulti no sé eso es como tener un Malzhar y no gankarle nunca no entiendo si es Mazofri gankar con Malzhar con un Malzhar que tiene un Malzhar que tiene ¿cómo se llama? Harry Flash, tío no me jodas, cabrón ¡qué cabrona! ¡la Leona en Española! ¡Leona! estaba poniendo más uno si crees que Xocas es manco te doy una hostia que te empapelo ¡gorda! Dios Dios ¡no pongáis nada! vaya carro me he pegado cállate ¡cállate ¡cállate! Dios ¡eh! muchas gracias Lorden muchas gracias también a Byjong AMS muchas gracias a Trinchet muchas gracias a Cevixard a Laerre a Bikmar a Borja a Mr. Pollo y a Mark grandes chicos muchas gracias a todos por apoyar el canal espero que lo sigáis pasando bien por aquí gracias tíos de verdad os lo agradezco a corazón muchas muchas gracias tengo un hambre que te cagas cerdo de mierda me comería una pizza hoy ¿qué pasa? ¡qué raro! ¿cómo que qué raro? permíteme que insista ¡cállate! una pizza que además hoy estoy festivo que estoy con la camiseta de color verde no sé qué tipo de verde es este ¿es verde radioactivo? bueno igual radioactivo no pero es verde así no sé qué tipo de verde es este porque verde no es exactamente clarito es más que así verde fosforito tío Morgana baneada me suena ¡ay! tenía que haber baneado a Malzahar tío bueno no creo que me toco Malzahar ¿no? es verde pizza compilla entonces ¿tú qué quieres? ¿una hostia sin nada? o algo así ¿qué es lo que estás buscando? es verde caos verde lima quizás verde lima ¿no? sí sí podría ser verde lima ¿no? quizás sí me gusta esta camiseta me gusta este color verde pistacho ah el verde pistacho es tan clarito ¿sí? es así de clarito el verde pistacho no sé yo lo tengo un poquito más oscuro en la en la en la retina muy bien jugado tío un abrazo para el chat ¡eras tú! ¡no me estarías snipeando! ¡no Maynus! ¡contesta! tengo que blind piquear contra un Askan tengo que blind piquear contra un Askan me apetece jugar Oriana pero Oriana contra Malphite es tan mala voy a jugar Oriana pero creo que Oriana no es un gran pick contra contra Malphite la voy a jugar con Barrier y la voy a jugar con voy a jugar un campeón cada vez tíos Oriana es un campeón que no se me da especialmente bien lo juego más o menos pero que me encanta tío me divierte mucho jugar Oriana tío me divierte mucho a ver medio la gente la juega con Teleport y con Aeri con Teleport y con Aeri o sea como a Kenen más o menos bueno como a Kenen pero aquí te pones las galletas no supongo y Time Warp galletas y Time Warp o galletas y perspicacia es que el Time Warp es muy bueno ah no no puedo llevar no no tenía que llevarlo del maná fuck un Ascan como Vakis pero en delgado ¿qué? si estuviese gordo sería Vakis Senna con Cleanse claro es que el Thresh la va a jugar bastante ¿no? eh ¿con qué empiezo? Oriana se sigue buildeando la lágrima porque puedo empezar full pussy con una lágrima no me desagrada se sigue buildeando la lágrima es que no creo que le pueda ganar a Ascan en early ¿no? me voy a pillar una lágrima de open es muy de pussy empezar con una lágrima nada es demasiado de pussy supongo vamos a empezar así y me voy a hacer un Luden de puta calle el otro objeto el que me reduce el daño este también te da maná y te da 250 de vida uy mierda joder macho le he quitado tío me fui justo al límite del rango eh ¿os haríais Ludens o os haríais esto? depende si voy bien me hago Luden si voy mal me hago esto ¿no? yo creo voy con barrier full pussy realmente no no debería ser problemático ¿no? o como lo veis es que es demasiado de puto pussy hacerte la corona yo creo es demasiado de pussy hacerte la puta corona obviamente no va a ser una línea especialmente fácil pero oye como mola el círculo este ¿no? que le han puesto a Oriana me mola cabrón me mola mucho me mola mucho no voy a perder ese me cago en mi cristo como mola el el este el circulito muy bien Riot lo que hacéis mal os lo digo lo que hacéis bien también os lo digo me gusta ese circulito nooo mamacita Oriana no me falles eso Oriana tanqueo un poquito tanqueo un poquito voy a subirme la voy a subirme la nooo joder como te ha puesto es que está es que está muy opelo de tirarte con la liana para cuando te gankean la verdad está muy opel necesito la lagrimita como el comercio exterior fallado ahí por greedy de mierda le voy a pushar un poco al imbécil este y me largo voy a vaquear ahora voy a perder algún minion pero bueno él tampoco va con TP yo voy con barrier de chill está bien podría haber seguido tradeando cuando estaba tradeando con él y podría haberme tirado la barrier y puede que lo hubiese ganado pero pero he decidido jugar safe porque sí porque no tengo prisa soy una Oriana no hay ningún problema perfecto estamos bien 30-30 estoy tranquilo estoy bastante tranquilito Askan es un campeón que da por culo tío y no quiero no quiero liarla no quiero liarla es un campeón al que le puedo ganar la línea perfectamente con mi barrier y con tal tengo que contar con que tengo barrier tengo que contar con que tengo un par de potis tranquilamente tranquilo con Oriana se farmea además de puta madre es un campeón con el que se farmea muy muy bien me he puesto un poquito de attack speed en las runas ahora en cuanto venga le meto un punishment que te cagas al tío SS SS ¿dónde está este tío? está gancando bot ¿dónde está este tío? voy a pushar tío no sé qué coño está pasando ay mira está ahí cómo ha tardado tanto en venir no lo entiendo ha perdido el gordo eso está bien voy a pushar me da todo igual me están viniendo sí lo sabía no voy ni a flashear no voy ni a flashear pensaba que el equipo me iba a venir a ayudar pero no han decidido no bueno que le den por culo que se folle a mi madre la verdad es que bastante lamentable que no haya venido el equipo porque me pinguearon que me estaban viniendo y digo yo vale vale tradeamos no 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 tradeamos me fumo un porro y me fumo cuatro castrañas al mismo tiempo voy a vender esto voy a vender esto con lo bien que iba tío me acaban de hacer perder mazo de mi ventaja tío vale creo que no mueres así que mueres así que mueres porque eres una mierda pinchada en un palo que puto asco colega encima ahora no voy a poder matar a nadie que asco de verdad de puta gentuza de mierda buen buen cancel del back que emocionante desolación desolación dar que hasta de aquí que no vas a pillar ni un puto minion dar que hasta de aquí que no vas a pillar ni un puto minion te lo digo le podía haber pegado la ultimate la verdad pero bueno me van a volver a gankear pero me importa una mierda la verdad ya está lo sé estall Ésele No sé ni lo que estoy haciendo, tío He fallado la puta R, tío Y es que me he tilteado, la verdad Qué pena haber fallado esa puta R, de verdad Estoy desolado Estoy desolado, tío Pensé que le llegaba Pensé que no le daba tiempo a escaparse, ¿sabes? Es que me he tilteado mucho con la kill de medio, tío Con la kill que le he regalado al payaso Me he tilteado muchísimo, tío, la verdad Dios santo de mi vida Voy a ir a por el Ludens, anyways No voy a hacerme la build de pussy Voy a ir agro y si sale mal, pues que salga mal Pero es que, joder, no veáis Lo duro mentalmente El daño mental que me acaba de hacer El haber muerto ahí, tío Cuando estaba literalmente mis tres compañeros en la jungla Y me habían pingueado que venían, tío Me están ganando mucho en medio Porque estoy abusando mucho del de medio también Me estoy orientando hacia donde está mi jungla Qué pesadilla, colega No tengo R Es que es una puta pesadilla, colega Es una puta pesadilla, colega Guau Voy a seguir pusheando como un puto loco, igualmente Me da igual Es que tengo que tener los dos lados guardeados Ni siquiera estando de un lado me doy librado, colega Ni flasheando ni nada, tío Qué barbaridad Tendría que haber corrido hacia el río De todas formas, tío No supongo No estoy acostumbrado a jugar medio, juego muy poco Medio, tío Ah, gracias por aguantar los minions Y frizzarla No, voy a seguir pusheando Me da igual morir siete veces Yo voy a llegar a un punto en el que voy a ser útil Anyways Si quiere matarme Que me mate Les va a hacer perder el game Matarme O sea, me da igual Matáis a todos, por favor Por lo menos No me voy a llevar a Siss Oh, Dios santo de mi vida Nada, os doy one shotea a Samira Porque Samira está fideada Porque le han dado un montón de kills Unlucky Unlucky, unlucky, unlucky Ganas, ganas, ganas Solo sigo andando Solo sigo andando Nada, esa Samira carrilea la partida Es lo que hay Voy 0-4, tío Qué horror Qué puto horror, tío La verdad Entre los gankeos del support Los gankeos del jungla Los gankeos de hasta mi puta abuela Pero bueno Me merezco los gankeos Estoy pushando como un loco Vamos Pero vamos Que me la suda Lo voy a seguir haciendo así No sé qué coño acabo de hacer Es que no te hacen ya ni caso De la cantidad de veces que has estado aquí Ya la gente no te está haciendo ni puto caso O sea, ya la gente Le está dando igual Que me estés hookando Ya es que le está dando igual Ya están pasando de ti, tío De tantas veces que has aparecido en medio Tío, ya la gente se ha aburrido un poco Ya de tus movimientos Ya les da un poco igual No te coges ni la puta linterna Para una free kill Porque les da completamente igual ¿Qué hace Kartus? Kartus está un poco trolling como yo Yo creo Kartus está un poquito como yo Importándole poco a la partida, ¿no? Me alegro, me alegro Me alegro de que estemos en sintonía Me alegro de que aunque sea esta vez Estemos en sintonía No sé si irá bot, la verdad Voy a ir, tío Pero por ahí No, no la habéis pillado ¿Qué quieres que haga? No la habéis pillado ¿Qué quieres que haga? No tengo flash, además La maté de milagro, colega No sé si hasta vender las putas botas, tío Para pillar esto Si hasta los huevos, la verdad Dios Dios santo de mi vida Pero lo haces porque quieres o porque no salió bien ¿El qué? ¿La partida? Ah, no Es que me suda la polla ya Yo ya he dicho que hoy no voy a jugar, en serio O sea, voy a jugar Por divertirme con campeones que no juego muy bien Y para pasarlo bien O sea, no No me importa ya perder games Me da igual O sea, este juego no está hecho para divertirse En lo vuelo O sea, si te quieres Si juegas en lo vuelo Desde luego Primero no juegues en directo Es lo que te recomiendo Vaya puto pussy, tío El ascan, de verdad Vaya puto pussy de mierda, colega Que puto mierdas, colega Estoy yendo Que puto mierdas Es que esto lo tendrá guardeado Que es lo más gracioso de todo, tío Lo más gracioso de todo es que esto estará guarded Y el tío estará en Invis Sabes, el otro imbécil Este Estará aquí en Invis Bueno, no estaba, tío Thresh Estás todo el día persiguiéndome Y haciendo el puto ridículo, la verdad La gente ya está pasando de ti Joder, no lo mate a ese, tío En serio Necesito dinero, tío De algún puto sitio O sea, necesito puta pasta Y el ulti de rango 2 7 pings Por si acaso uno no es suficiente Ha muerto un aliado Sí, soy un arma Desolación Ha muerto un aliado De verdad, acabas de hacer eso para matarme a mí Acabas de hacer eso para matarme a mí A un tío 1-6 Es que qué puto retrasado Qué patético, tío De verdad Es que es de verdad Qué mazo patético Hostia, se nota mazo Cuando alguien está en el directo Es que se nota Pero muchísimo, tío O sea, nadie en su sano juicio Perico colaso Es que se nota pero mazo, tío Nadie sería tan... Yo entiendo que está en lo vuelo Y que está bien, tío Pero nadie, aunque estés en lo vuelo Hace eso a un tío 1-6 No tiene ningún sentido O sea, tienes que ser un completo retrasado Para hacer eso O sea, se nota que lo estás haciendo Porque estás en directo ¿Sabes? O sea, se nota pero mazo, colega Acabas de gastar el flash Por el que seguramente Sea gran parte Por lo que acabáis de perder la fight, tío No has podido defender a todo de carry Porque has gastado el flash Como un subnormal, tío Completo En un tío que va 1-6 Pusheando medio, tío Qué puto imbécil, tío La madre que me parió, tío Qué pasada, loco Cómo se nota, colega Qué puto imbécil Desolación 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 ¿Por qué ocurre? Vale Desolación No tengo que flashear porque... ¿Me la matáis? Dime que sí, por favor, eh Nice Buah, es que es un campeón Que cuando saca ventaja Es mazo fuerte La verdad El... Bastón del Arcángel Tengo que hacerme el Zonius Lo tengo que hacer ya Vale, si te lo hagas, mira Encima, joder Oh Cuidado, eh Ahí, ahí Le dais, ahí le dais Ahí le dais Eso es Eso es Estoy corriendo Vale Vale Supongo que bien, ¿no? Le da esto Tengo R, yo Un Steel Podemos hacer alguna cazada A alguien de aquí Lo quiero llevar yo Ojo Nos quieren hacer en gauge, eh Tened cuidado Lárgate Lárgate, 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 lárgate Vale Estoy muy low de vida Estoy muy low de vida, yo Estoy muy low de vida, yo Creo que voy a ir back, eh A por el Zonius O sea, a por el Zonius A por el... No, no, no quería pegarla a Ultimate Porque no Sería worthless pegarla ahí A una persona No la matamos A esa Shibano no la matamos ahora mismo Ni de coña Pillo esto Y yo estoy bien, eh O sea, no tengo mucho dinero Así que me quedo con esto Me pillo unas papayas Y a fumar porros Malphite no tiene Ultimate Seguramente no tenga Ultimate Para esta Fight Malphite seguramente no tenga Ultimate Para esta Fight La que haya en Drake Eso puede estar bien para mí, la verdad Me voy a quedar aquí Yo no voy a vacar Es que no, no Bueno, voy a por el Stopwatch Lo voy a pillar, lo voy a pillar Voy a pillar Pushar primero la Wave Mmm... Voy a pushar primero la Wave ¿Cuánto CD tiene esto? 75 Ok Oh, qué pena No me protegí Sí que me protegí Ah, no, no me di cubierto Del suficiente daño Es que, ¿por qué? Porque no tenía esto, tío Putadilla, la verdad Pero bueno, está bien, está bien Muy buena Muy bien jugado Por parte de este tío, eh Muy buen Ultimate Bravo, tío Eso es jugar Mordekaiser Sí señor, tío Se tira el carry del equipo enemigo ¡Pum! A tomar por culo Ya no hay carry, tío Bien, tío Muy bien Bien hecho, tío Bien hecho Muy bien hecho Y me queda un cash solamente para este De puta madre Ese flash ha sido bastante greedy Pero... Pero he dicho que... Ahí es Ala, a pushar, tíos La dura vida del midlaner, eh Aunque no es ni la mitad de dura que la del jungla, eh Te lo aseguro, vamos A mí que venga Ken y que me maten y que tal Que me venga la botlane porque sean snipers Me subo a la polla, vamos Yo hago mi trabajo con Orianna Y me voy Hago mi trabajo y me largo Estoy aquí, estoy aquí ¿Por qué corren? Ya no flasheas, Thresh Ya no me vas a flashear encima, tío Para matarme yendo 1-9 ¿Has aprendido la lección o qué? Me digas Me digas, tío Aquí, aquí Ahí está Puta madre Acomódate Desolación Con motivación Oye camarada Lo hice solo para protegerla Porque es que si no Yo creo que la mataban, tío No estoy muy seguro, pero Creo que sí Así que prefiero protegerla Porque Está bien No me entró la barrier No Si le he dado Si le he dado A la barrier, tío Oh, era la protección Perfecta Que necesitaba Le he dado a la barrier No me entró Le di un pelín tarde Le di dar un pelín tarde Uy, qué pena, coño Me protegía, no me mata No, ni de coña Esa Q No, no, ni de coña No creo ni que se la haya maximizado Bueno, yo en línea Sí que me la maximizaba Pero Pero no sé si se hará ahora Vale, está bien Esto me da dinero, ¿no? No es suficiente Yo creo, ¿verdad? No es suficiente Uy, sí que me da suficiente De puta madre Pues yo estoy on point 1-10 Dos objetos Con la lágrima Con 360 puntos Me fumo 4 porros Vamos Me fumo 4 putos porros Estoy muy tranquilo Muy, muy tranquilo Estoy tranquilet Dale, dale, dale De parante Yo estoy aquí, ¿eh? Me estoy empozando Porque esto Tiene que tener visión de calle ¿A dónde ibas, tonto? Flashea eso Retrasado Flashea eso, Thresh Retrasado Flasheame encima de la polla Si quieres ¿Por qué no me fachas encima de la puta verga ¿Por qué no me fachas encima de la puta verga? Hoy os he aprendido una lección, crack Heahe hehehehe Hehehehe ¡Hehehehe! Pues nada, 1-10 y ganando Pues así, la duradilla del medio, tío No me tengo que preocupar de nada Solamente tengo que estar fumando un porrito Farmeando en medio Me vienen a gankear, me muero 7 veces Me gankea el support, me gankea el El jungla, me gankea el top laner Me gankea todo el mundo, yo estoy tranquilo Farmeando, pego 2-R y me voy a la siguiente partida Y ya estaría, o sea, tampoco tiene más Tampoco tiene más Me pego contra 7 snipers Y ya estaría Facilito, la verdad, if I'm honest ¡Oh, Dios! Esto dos por salir en la pantalla Cualquier 3 que no sea retrasado No hace eso nunca jamás A un tío que va 1-6 Solo por salir en la pantalla, vale, tío, pues tire al game Si a mí me cunde, yo me quedo los puntos No hay problema, tío, que te rente, tío Espero que te haya rentado Que te haya rentado, pero que te cagas ¿Qué podríamos pedir de... Justo estaba hablando yo de este tema ¿Qué podríamos pedir de Javi? ¡Oh, tengo ganas de una pieza de fantásticos! ¡Una pieza de los 4 fantásticos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! La pieza de los 4 fantásticos ¡Dios! Hace mucho que no pedimos una Dante, ¿eh? ¡Pizza sabor Javi! ¡Sabor a culo! ¡Dios! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de la gran puta, tío! Eh, por cierto, Javi, que no me habías contestado Bueno, me has contestado, pero no me he enterado Porque no te he leído ¿Qué me dijiste de... De... Del raido? ¿Vos tú estáis raideando? O sea, tú estás raideando en la actualidad y tal Y estás jugando al WoW en plan... O estás jugando de Chile en plan... Subándote la polla Burger King, no, no, voy a pedir una Dante Sí, que hace mucho que no la pido, joder Y es la polla My favorite pizza ¡Buah! He pedido una pizza el otro día Que estaba increíble La puedo volver a pedir y os la enseño Y dentro de un par de días pedimos una Dante En este sitio, en la Márgara Este sitio de la Márgara es la polla La pizza es súper mazo crujiente Es como si fuesen... ¿Con qué os la puedo comparar? Una masa muy fina Muy fina Y muy crujiente Muy parecida a... ¿Con qué os la puedo comparar? Para que os hagáis la idea Porque no es una masa normal, ¿eh? De pizza Es una masa muy crocante Que es como si fuese... No sé con qué compararoslo Es como si tú hicies... No sé si alguna vez habéis estado en una panadería O habéis visto hacer pan Si tú haces una masa de pan Muy finita ¿Sabes la textura cómo queda? De una línea muy finita de pan Queda muy dura Crocante Así como... ¿Sabes? Una muy finita de pan Os lo imagináis No sé si habéis estado alguna vez en una panadería O lo habéis visto Pero yo sí Yo tengo un colega que es panadero Un colega de mi viejo Y estuve en la panadería alguna vez Y es así, ¿vale? Es como una... Como si fuese una galleta Algo parecido a una galleta Pues es así la masa de la pizza Y es brutal Está buenísima Es muy... Es distinta No es la típica masa así Un poco más gordita O más esponjosa No, es... Es crocante Y está muy rica Y eso que a mí me gusta la masa en plan tal Y que va Esta es goz, la verdad Es completamente goz Eh... ¿De qué la podemos pedir? Mirad, vamos a verlas Vamos a verlas Ay, no te he leído Pero ahora te leo, eh, Javi Eh... Pua, me comería una burrata de estas también Pero no la puedo pedir Porque no me doy comido todo Es grande la pizza, la verdad Yo me pedí la cuatro estaciones ¿Qué es? Tomate, mozzarella Eh... Jamón Olivas, champiñones y bacon Es goz, la verdad O sea, es una combinación increíble La cuatro estaciones Eh... Pero podemos pedir otra Regina Tomate, mozzarella Eh... Jamón, champiñones y cebolla A ver, parecida Es más o menos lo mismo Tonara Atún, cebolla y orégano Seguramente esté bastante rica esta la tonara Seguramente esté bastante rica La... La diabola Diabola ¿Es diabola o diabola? Será... Diabola, supongo, ¿no? No lo sé Es diabola Se lee como si fueses drúcula ¿Sí, no? Vale, vale De puta madre Lo que pasa es que, claro Obviamente en italiano no hay Acentos Eh... Tomate, mozzarella Salami italiano Picante, orégano O sea, es la típica La típica italiana Esta puede estar buena, eh Esta puede estar buena La verdad Motarela Salami picante Gorgonzola Y cebolla Siempre me confundo con los quesos, tío Gorgonzola es el que tiene mi pizza favorita No, no Gorgonzola es el que es puto trash Vale, acuérdate ¿Cuál es el que tiene mi pizza favorita? Porque Gorgonzola es el que es puto trash Que es como el blue Como el... Basura ¿Cómo se llama el que tiene la mía? ¿Qué di quieres, Gabri? ¡Toma! Dios Es corzola, se llama Se llama es corzola Gorgonzola igual atrás, exacto Tú apunta, tú apunta porque es literal El gorgonzola, puto trash Le metes gorgonzola a una puta pizza Todo sabe a gorgonzola Se carga la puta pizza Es como si le pones remolacha O como si le pones Yo que coño sé, pepinillo Eres gilipollas Literal O sea Eres imbécil Vale A no ser que te comas una cuatro quesos En ese caso, vale O sea, yo en ese caso Entiendo que le hagas eso O piña No Porque la piña la apartas y ya está ¿Cómo apartas el queso, Gorgonzola? Crack Una polla Una polla Además no deja tanto sabor El blanco Tú echas un trocito de pepinillo En una pizza Y toda sabe a pepinillo Sabe asquerosa Es como si hubiesen meado Encima de la pizza Eh... Tomate mozzarella Salame italiano picante Queso bococino Bococino Ah... Sí, sí El queso fresco Que es como... Oh... Pedimos esta La baldostana Salame italiano picante Queso bococino Bococino Y jamón cocido Y callao Creo que es buena idea esta Es buena esta La voy a pedir Let's go La voy a pedir Let's go Toma por el culo Que fuimos cuatro porros Baldostana se llamaba ¿No? Esto fue bococino Tengo que gastar algo más O vuelvo a pedirme otra vez el... Me vuelvo a pedir el... Creo que era un coulat lo que pedí La... A ver, coulant Es lo que me pedí el otro día Eh... Sí Voy a pedir el coulant de este sitio ¿Vale? Es una bomba de chocolate De postre Voy a pedir postre en este sitio Porque está que flipas el postre de este sitio De verdad Es una puta bomba El postre de este sitio Es completamente goz Literal Es Jesús O sea, es literalmente Jesucristo El postre de este sitio Así que lo voy a pedir Lo voy a pedir El postre de este sitio A ver Vamos a leer Un momento... En un momentito Las normas del SoloQ Challenge Porque las han cambiado Me habéis dicho, ¿no? Han cambiado las normas del SoloQ Challenge A ver Un momentito Que las estoy pillando Vale Aquí están, ¿no? A ver A ver Pero es esto Pero estas son las mismas No O no Esto es lo mismo Que ya era antes A ver Las voy a poner y vemos ¿Vale? Vamos a ver A consecuencia del debate Entre varios creadores de contenido Ayer en el stream del Millor Sobre las normas del SoloQ Challenge Hemos decidido modificar Y añadir las siguientes normas Últimos tres días Sin límite de games Buena decisión Me gusta Buena decisión 158 games Como máximo Antes de los últimos tres días ¿Vale? El primer día Se permite jugar Las placements Enteras No gasta Ninguna partida extra ¿Vale? Me parece una Me parece bien Es que si no sería Una puta mierda La verdad Eh... Si juegas Con una cuenta High Yellow Que no sea Del torneo Jugarla siempre en Steam También Para evitar el snipe ¿Vale? Una restricción de chat Igual a tres días Sin poder jugar Ni recuperar los games Me parece perfecto Dos restricciones de chat O van Eliminado del torneo Perfecto Pues él me está forísima Eh... Y si yo también Bueno Va a haber varios Que ya estén fuera O sea Con esto Va a haber varios Que están fuera del torneo Ya Se acumulan los games De los días Que no juegas Para poder jugarlos Más adelante O esto es la polla La verdad Eso es la polla Eso es la puta polla Tienes 158 games Como máximo Y como máximo Puedes jugar 8 al día Me parece de puta madre Muy buena decisión La verdad Top 10 De players Están obligados a jugar 6 games El último día Esto me parece de puta madre También sobre todo Para High Yellow A solo los High Yellow Si Me parece bien O sea El top 10 Que se jodan Y que tengan que jugar Todos los días Que se jodan Es que si no Eh... Se hacen Se hacen un freezer Y no De freezer nada Toma Eh... Me parece bien Me parecen buenos cambios Tíos Me parecen buenos cambios Está guay Me mola Me mola Me mola Me mola Me mola Pero no lo voy a jugar Estoy en el Fortnite Toma No lo voy a jugar Con un Ο También se hace más Me mate it Todos los días Les vejo